Bueno, empiezo formalmente, empecé a grabar, vamos a ver hoy, vamos a empezar con la guía de impulso lineal, déjenme primero que nada compartirles la clase. Bueno, la idea hoy, como les decía, es empezar y terminar con la guía de impulso lineal, no son muchos problemas, son 7, 8, 9, no me acuerdo, pero son pocos, en términos relativos o no son tantos, la idea es que vamos a empezar con lo que se conoce con el nombre de teoremas de conservación, vamos a ver que hay básicamente física clásica, hay tres tipos de conservación, o las principales conservaciones que vamos a ver en la materia, son la impulso lineal, y las otras dos que ya vieron con Daniel, o al menos empezaron hoy, una es el impulso angular, que vamos a seguir el viernes que viene, que lo voy a dar también la primera parte de yo, y después la conservación de la energía mecánica. Entonces eso va a completar estas tres conservaciones que se dan en distintos sistemas. Matías pregunta, ¿ya para el martes que viene toda la guía? No, para el martes no, pero para el viernes tal vez sí, tampoco se vuelvan locos, o sea, la idea es que van a ver que estos tres temas se complementan de una manera más o menos eficiente, entonces vamos a ir avanzando, más o menos rápido, pero obviamente se puede volver, ¿no? Sí, el martes es feriado, pero bueno, aprovecha el feriado y dice alguien que ya entendió la lógica de ser estudiante de física, pero bueno, nada, entonces empezamos con lo que sería impulso lineal, medio que voy a hacer un repasito, como siempre muy rápido, de lo que dio Daniel, o de la teórica, acá, déjenme ver, estoy usando mi, sí, no quiero que esté, estoy usando mi... The Journal, que es lo que uso para hacer las notas, y ahora resolvé las guías en esta nueva época, y como todo lo que puede fallar va a fallar, vamos a ver si... Eso es porque elegiste gris y no el rojo. Sí, yo estaba muy feliz de que no había una pantalla roja comiéndome los ojos. Son cabalos rojos, nada más por eso. Ahí está. Pero bueno, empecemos formalmente el impulso lineal, medio que... Bueno, ya medio que vieron, para una dada partícula con una masa y una dada velocidad, se define el impulso lineal, básicamente es M por B. Por lo general, en la mayoría de los problemas que vamos a hacer, la masa es constante. Entonces, una de las cosas que se pueden ver es que si el impulso es constante en el tiempo, entonces la sumatoria de fuerzas que aplica a esa partícula que estoy imaginándome, esto es una breve introducción teórica, es cero. ¿Por qué es eso? Medio que ya lo deberían de ver, pero podrían agarrar la definición de impulso lineal, y derivarla con respecto al tiempo, lo que van a ver es que como la masa es constante, simplemente derivan la velocidad, eso les va a dar igual a la masa por la aceleración, y eso por la ley de Newton, esa es la sumatoria de fuerzas que estén aplicadas sobre esa partícula. Acá creo que no debería haber ninguna duda. Podría surgir el tema, no me acuerdo si la guía hay o no, pero lo pueden cruzar. Bueno, en el router hay un montón de... Ah, vi que me quedé congelado, asumo que igual ustedes me están viendo bien, pero... No, también te veo congelado. Te veo tipo, medio raro. Sí, tipo, claro. ¿Puiste a agarrar algo? Sí, fui a conectar y desconectar el coso. Pero bueno, lo que pasa es que... Sí, no sé, no le gustó algo de la cámara. Pero bueno, a ver, permítanme a ver si puedo resolver esto, perdón por la prolijidad, pero no puedo con mi TOC. Ahí se te ve. Ah, bueno, se te ve moviéndote. Sí, sí, sí. Quiero ver si igual ahora todo se recupera, ¿no? Y si puedo con esto. Sí, ahí está. Está todo bien, entonces. No, bueno, entonces decía que dada la partícula esta, si se conserva el impulso, entonces la sumatoria de fuerzas es cero, ¿no? Entonces, eso no debería haber, como decía, mayores dudas. Si no, les dejo ahí la breve demostración. Entonces, básicamente, esta es la primer ley de conservación que obtenemos. Si se conserva el impulso, la sumatoria de fuerzas sobre una partícula es cero. Bien. Veamos qué pasa cuando tengo un sistema de muchas partículas, que es algo más interesante. Sumamos que tenemos un sistema de n partículas que forma nuestro sistema, entonces se puede definir el impulso total. El impulso total, bueno, tal vez ahora que lo veo no se nota, pero hay una diferencia entre esta P y esta. Esta es una P mayúscula mía, esta es una P minúscula, y si quieren también tiene el subíndice para identificar qué partícula estoy hablando. Entonces, con esto puedo hacer lo propio, puedo derivar el impulso total, que es esta P mayúscula. Cuando lo hago veo que obtengo la sumatoria de las masas de cada una de las partículas que integran este sistema, multiplicado por la aceleración de cada una. Y esto es, fíjense que acá estoy haciendo un análisis muy general, por eso como que tómenlo con un poquito de cuidado, pero fíjense que esto sería de alguna manera Newton nuevamente, solo que yo lo voy a considerar dos tipos de interacción. Por un lado, las interacciones internas al sistema, es decir, por ejemplo, no sé, cómo se atraen gravitatoriamente, supongan que tienen dos pelotitas o dos burbujas flotando en la atmósfera, bueno, van a sentir unas fuerzas entre ellas, y además van a sentir, obviamente, el campo gravitatorio de la Tierra. Esta primer parte sería la fuerza que siente la partícula iésima debido a la presencia de la partícula jotaésima. Y después tengo otro tipo de fuerzas, las cuales las llamo externas. ¿Qué significa externa? Y ahí es donde me meto en el tema que, por lo general, dificulta este tipo de problemas, es cómo defino mi sistema. Obviamente no hay una definición de fuerza externa, porque va a depender de mi sistema. Si mi sistema son dos bolitas, dos globos, interactuando en la atmósfera, bueno, todo lo que es externo a eso será fuerza externa. Si mi sistema es esos dos mismos globos, pero, por ejemplo, el planeta Tierra, entonces, obviamente, por ejemplo, el campo gravitatorio, en ese caso, que siento los globos, va a ser una fuerza interna del sistema, porque estoy considerando la Tierra. Y habrá que ver, no sé, el campo gravitatorio de Júpiter, la fuerza que sienten esos dos globos será externa. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si bien el ejemplo es bastante burdo, lo que quiero enfatizar es que hay que tener un poquito de cuidado con esto, que es, ¿qué es mi sistema? Entonces, una de las primeras cosas que ustedes se van a tener que preguntar cuando hagan este tipo de problemas es ¿qué es mi sistema? Y, en función de eso, ¿cuáles son las fuerzas de interacción internas y cuáles son externas? ¿Estamos? ¿Por qué tenemos que hacer esta diferenciación? Algunos ya lo deben haber visto, o lo pueden ver ahora. Fíjense que, cuando ustedes suman todo esto, esto lo van a tener que sumar sobre todas las partículas, tanto I con respecto a J, y en algún momento la que era J va a ser I, con respecto a I, que era la J anterior. Entonces, fíjense que, vectorialmente, eso les va a dar cero, ¿no? Lo ven. Porque, por ejemplo, lo pueden pensar si no como la caja sobre el suelo. La caja le da una fuerza al suelo, o una fuerza de contacto, y a la vez el suelo le da una fuerza de contacto a la caja. Esas dos fuerzas están, son distintas de cero, pero se van a anular entre sí, entonces van a entrar dentro de estos asomatorios. Si hubiese algún tipo de fuerza que sea externa a eso, yo empujando con una soga, ponele, entonces esa fuerza no se va a cancelar con nada. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda respecto a esto, creo que con Daniel deberían haber discutido, y si no, díganme. Entonces, al final del día, lo que ven es que la variación del impulso total de este sistema que estamos analizando es igual a la sumatoria de fuerzas externas a nuestro sistema. Entonces, cuando digo externa, en el medio definí qué es mi sistema. Sí, decime, Lorenzo. ¿Cómo es el tema de la anotación? O sea, ¿cómo es la onda de la J? Puedo atar, yo no estuve al principio de la clase porque no tenía luz. ¿En esta clase decís? No, no, en la de Daniel. No, no, está bien, la anotación, Daniel habrá usado la que a él más le gusta, yo acá uso la que a mí más me gusta. En este sentido, no quiero que te detengas mucho más porque la verdad que, por lo general, esto va a ser muy evidente que es este término. Entonces, como acá me quiero hacer canchero y hacerlo en el caso más general, tengo que usar este tipo de anotación, pero por lo general siempre estamos con dos, tres objetos, con lo cual es medio evidente cuáles son las fuerzas, pero digo, acá la anotación que estoy usando yo, después podemos chequear qué es lo que contó Daniel, es, esta es la fuerza, o sea, F, I, supra J, es la fuerza que siente la partícula iésima debido a la presencia de J. Nada más. Y lo que te decía es que, como esto vos lo tenés que contar entre 1 y N, en algún momento, por ejemplo, ponéle que es la 1 con respecto a la 2. Vos hacés la 1 con respecto a la 2, pero en algún momento vas a ir a la 2 respecto a la 1. Y ahí se van a cancelar esas dos. ¿Se ve? O sea, eso es lo que decían. Este término se te va a ir en algún momento por una cuestión de cómo vas en el índice. Pero si querés, esto, por ejemplo, el roder, creo que está mejor contado, no, creo no, está mejor contado, y vas a ver qué tipo creo que es entre 2. Entonces, la 1 debió a la 2, y la 2 debió a la 1, y las externas se cancelan. Las externas, obviamente no, porque las externas son las que aplican de manera externa. Se me ocurre de una manera más inteligente que lo que acabo de decir. Pero bueno, lo importante de esto es que entonces la variación que tiene dos términos, el primero no te va a contribuir, solo te va a contribuir el segundo, no se va a cancelar con nada, y es esto. Entonces, la segunda ley, es la misma, ¿no? Pero la ley de conservación, en el caso de que tienen muchas partículas, se reduce a esto, que es que básicamente cuando el impulso total del sistema, el total, es decir, la sumatoria de todos los impulsos individuales, la sumatoria del impulso total es constante, mejor dicho, cuando el impulso total es constante, la sumatoria de fuerzas externas es igual a C. Y esto es un sí, solo sí. Una manera de ver si el impulso no se conserva es identificar si hay una fuerza externa al sistema, ¿está modo? Y esto lo pueden ver acá directamente. Bien. ¿Qué más? Bueno, y finalmente, el centro de masa, que puede traer mayor o menor complicación, acá no tengo mucho más que decir, es que, dado esto, se puede definir un sistema centro de masa, o se puede definir el concepto del sistema de masa, que no es otra cosa que pensar que hay un punto, dado el sistema que ustedes tienen de partícula, hay un punto que puede o no caer dentro de una partícula, y ahora inmediatamente les doy el ejemplo más simple, es un punto en el cual podemos situar una partícula puntual que contenga toda la masa del sistema, y en el cual podemos imaginar que se le está aplicando todas las fuerzas, o la sumatoria de fuerzas del sistema total. Algo importante es que, y me parece relevante, es que este centro de masa podría o no, como les decía, identificar un lugar en el espacio donde haya una partícula. El caso más simple de verlo eso es el Sol con respecto a la Tierra, o mejor dicho, la Tierra rotando con respecto al Sol. Todos diríamos que el centro de masa de ese sistema está en el centro del Sol, sin embargo, cuando uno hace las cuentas, lo que ve es que no está ahí. Está corrido, en una distancia que es despreciable a la mayoría de los efectos, pero no está ahí. ¿Estamos? Está dentro del Sol, obviamente, está dentro de, esa distancia es menor que un radio solar, pero no está ahí. Y eso basta hacer las cuentas. ¿Y tiene que ver con qué? Tiene que ver con que las masas no son, o sea, si bien la masa del Sol es muchísimo más grande que la masa de la Tierra, no es, no es cero una de esas masas. Entonces, directamente eso te va a dar cuando haces la cuenta que está levemente corrida. Pero bueno, nada, es algo que vale la pena mencionar y este sistema es importante porque por lo general cuando tenemos un sistema de partículas si por ejemplo conocemos dadas condiciones iniciales del sistema, conocemos un montón de información sobre el centro de masa, si se conserva la velocidad del centro de masa, eso nos permite de alguna manera conectar dos situaciones y hacen mucho más fácil la resolución. Algo que no dije pero debería haber dicho antes es que creo que Daniel mencionó algo, todo esto que construimos de alguna manera porque es constructivo, estas variables, estas conservaciones tienen que ver con que en muchos casos que queremos resolver no nos importa el mecanismo de interacción que está ocurriendo, lo que hacemos es pensamos dos situaciones, una inicial y una final y a través de este tipo de conservaciones podemos obtener un montón de información dada esa condición inicial. Creo que un poco lo vieron en CBC pero lo vamos a ver ahora inmediatamente, ustedes siempre se van a plantear de alguna manera situación inicial y final que lo pueden hacer varias veces, es decir, inicial, final, inicial, final y en base en la información que tienen pueden conectar esos dos puntos independientemente de lo que ocurre adentro, por ejemplo, el problema ahora que vamos a ver inmediatamente es la explosión de una piedra, no nos interesa la química y la física de qué pasa cuando explota una piedra, lo que nos interesa es que tenemos una situación inicial donde hay una piedra con un dado impulso y una situación final donde esa piedra de golpe está en varios pedazos. Pero bueno, creo que esta es la breve introducción teórica que puedo hacer con mis limitaciones, lo que diría es, pasemos a un ejercicio, pero si hay alguna duda, es el momento, aunque esto es un repaso del ruedero. Bien, entonces, si no hay dudas, dejo tres segundos más. Lo que vamos a hacer es el ejercicio cuatro. Veo que no hay dudas en el chat tampoco, así que buenísimo. Entonces, el ejercicio cuatro, fíjense que después el uno, dos y tres, con esto que vamos a dar hoy, sale más o menos rápido. De hecho, el uno es un subproducto de este problema. Dice, en el espacio de una explosión hace estallar una piedra de 30 kilos en tres partes. Una de 10 kilos que sale con una velocidad de 6 metros sobre segundos, y otra de 8 kilos que sale con una velocidad de 8 metros sobre segundos, y un ángulo de 70 grados con la dirección del anterior. desprecie la acción de la gravedad durante el proceso. Entonces, un poco, el problema es lo que hice acá yo que me lucí con este dibujo, o acá vi que ya la cagué, pero bueno. La pregunta para ustedes es, a ver, primero, ¿qué es el sistema para nosotros? ¿Qué podemos identificar como sistema? Mientras trato de corregir esto. Alguien que abra el micrófono y lo diga. La piedra. Ivanka, no llegué a hablar, pero tengo una duda, ¿por qué no hay problema 5? Dice 467, la guía. ¿En serio? Porque ya lo sabía. Tené la respuesta a esa pregunta. Y es porque el que hizo la guía le pintó. Ahora me fijo, ahora me fijo porque tendría que ir a abrir la guía que no la tengo abierta. En verdad, es una pregunta escondida, como viste en una entrevista de trabajo que te hacen algo que es pensamiento lateral y no quiero dar la respuesta. Está escrita en blanco al final de la guía. Hay algo de eso. Entonces hay 9 problemas. Tal vez, tal vez hay 10. Pero bueno, no, creo que tenés la respuesta a esa pregunta, Marcos. Pero bueno, volvamos a esto. Entonces alguien que me identifique cuál es el sistema, en este caso igual es fácil, no hace falta mucho decir. Fíjense, tenemos una piedra en el espacio y fíjense que tenemos un montón de estrellas ahí de masa M. Yo lo que voy a hacer es resolver todo esto con masa M, que sería 30 kilos, B1 y B2, que serían las velocidades que les da, y M1 y M2. Entonces lo que no conocemos es M3 y B3. Obviamente, alfa es un dato del problema, que es el ángulo que hay entre B2 y B1. Pero bueno, fíjense que en este, bueno, no hay muchas dudas en este problema ahora que lo pienso, por eso nadie lo contestó. la piedra es el sistema, mi sistema es esa piedra, tanto inicial como final. Lo que les dice acá es desprecia la acción de la gravedad durante el proceso. ¿Qué les está diciendo implícitamente cuando les dice eso? Si esta piedra estuviese cerca de un planeta hay que despreciarla. No van a haber fuerzas externas. Exactamente. Entonces lo que les está diciendo de alguna manera es que en este problema no hay fuerzas externas. Entonces ya saben que vienen por ese lado. Podemos conectar estas dos situaciones, el estado inicial y el estado final, a través de la conservación del impulso lineal, ¿no? Del sistema total. Que acá es obvio cuál es, va a ser M mayúscula por B, donde B es cero, porque fíjense que esto está quieto inicialmente, y después acá será lo que tenga que ser que ahora lo vemos. Entonces vamos al punto A, si se entendió bien el concepto del problema. Esto es lo que les decía, acá hay un intermedio donde obviamente nosotros, o sea, resolver el problema ¿qué sería? Resolver el problema es, dada esta piedra, poder predecir esta explosión y las velocidades para las que va, dadas condiciones iniciales. Todos deberíamos estar más o menos de acuerdo que eso es muy difícil de hacer, porque, o sea, acá hay como una línea del tiempo. Lo que va a pasar acá en el medio no tenemos ni idea y eso es resolver el problema. Por eso varias veces uno cree que, bueno, listo, con las integrales, por lo general esto también se conoce como integrales de movimiento, ¿por qué? Porque al final del día trabajar con el impulso, impulso ocular y la energía mecánica es de alguna manera integrar las ecuaciones de Newton. Muchos creen que eso es resolver el sistema y no lo es. Resolver el sistema sería dar toda la información física, química si se quiere, porque hay una explosión acá en el medio, de este sistema y evolucionarlo en el tiempo, numéricamente o teóricamente y en algún momento predecir encima en qué momento va a ser la explosión. Bueno, eso es muy difícil y nosotros no estamos en capacidades, ni ahora ni en la última materia de la carrera en hacerlo, pero lo que sí podemos hacer es, dada la explosión, me olvido, no me importa, lo único que sé es que al final, después de la explosión, tengo esta información. Y bueno, con esta información sí puedo sacar, por ejemplo, teniendo incógnitas y sabiendo que inicialmente estaba en estas condiciones, puedo decir algo, ¿estámos? O sea, como que no quiero vender las que es lo más poderoso, tampoco quiero que crean que es trivial, hay como un punto intermedio entre lo mejor y lo peor. pero bueno, entonces, punto A, demostrar que el vector velocidad del tercer trozo, ahora que lo leo medio brusca la manera que lo pregunto, pero bueno, demostrar que el vector velocidad del tercer pedazo de piedra está contenido en el plano definido por los otros dos. ¿Estamos? O sea, lo que les dice es, básicamente, tienen que demostrar que si, de nuevo, yo no lo puse acá y tal vez me serviría hacerlo ahora. Las incógnitas son... Ah, bueno, sí, lo puse acá, dado todo el problema es esto, déjenme poner acá entonces. ¿Cuáles son los incógnitas? ¿Estamos? Bueno, el tres me salió medio como en cualquiera. Bien, entonces, demostrar que el vector velocidad tres está contenido en el plano definido por los otros dos, es decir, por los datos, V1 y V2, algo acá que me doy cuenta de alguna manera como les da... Ah, no, está bien, porque como les da... Entonces, ¿cuál es el sistema? Medio que eso ya lo discutimos recién, lo iba a discutir ahora, pero bueno. Entonces, estamos en el espacio y nos dice que expresemos la verdad. Bueno, nada, eso era para discusión que di sin... sin, como se dice, sin bajar. Bien. Entonces, ya un compañero de ustedes lo dijo, la sumatividad de fuerzas externas es cero, todos lo ven, ¿no? Si alguien no lo ve, dígamelo y lo discutimos. Como la sumatoria de fuerzas externas es cero, entonces el P es constante, que es un poquito lo que habíamos discutido de la ley de conservación antes. Entonces podemos... Directamente no hay fuerzas externas, ¿no? Claro, exacto. O sea, si querés, tenés esa sumatoria entre uno y hay infinito de ceros. Son todas cero. No hay fuerzas, entonces cero. Es lo mismo. Claro, esta sumatoria puede prestar a confusión de que siempre hay fuerzas y se tengan uno entre sí, no es la intención ni mucho menos. Simplemente, y en la mayoría de los casos vas a ver qué es identificar si hay o no gravedad aceptando todo esto. Pero bueno, no es solo eso, podría haber otras cosas, pero lo que digo es, sí, es una sumatoria de cero. Entonces, tenemos dos estados, el estado inicial y el estado final. El estado inicial es lo que les decía antes, no lo puse, pero es básicamente la masa de este sistema de la piedra por la velocidad de la piedra. No lo dice, si no lo dice lo aclaro. La piedra está quieta. Entonces, el P inicial del sistema es cero. ¿Cuál es el P final del sistema? El P final del sistema ¿qué va a hacer? Va a ser cada una de las masas, cada una de los trocitos o de los pedacitos de piedra con sus respectivas masas multiplicado por sus respectivas velocidades. Entonces, lo que tenemos es esto. Lo inicial... Profe, dale. Una consulta. Ahí, en el medio que está esa explosión, ¿no? O sea, ¿eso no influiría en que se deje de conservar lo que digamos la... ¿cómo es? El... El impulso lineal al principio es cero y en el medio hay como una explosión, entonces se seguiría conservando por más que haya una explosión que no sé, calculo que significaría como si fuera una fuerza externa esa explosión. No, está muy bien que hayas identificado por dónde viene la movida. O sea, pensá lo que... O sea, una vez que ocurre... O sea, cuando está ocurriendo la explosión van a pasar cosas pero son cosas que si querés al final del día las podés pensar como internas. O sea, van a haber interacciones del tipo internas. Entonces, de nuevo, todo va a radicar en decir, si tu pregunta es si se va a conservar el impulso lineal, yo te diría en qué sistema. Si el sistema es todo lo que compete a la piedra, yo te diría que sí porque no va a haber ninguna fuerza externa. Ahora bien, si yo me voy a quedar con un pedacito de la piedra, si analizo meticulosamente solo una sección, lo que voy a tener que tener en cuenta es que va a haber interacción con los otros trozos de piedra y ahí sí no se va a conservar el impulso. ¿Se entiende? Ok, entonces estaríamos mirando la piedra en general y como que la explosión estaría incluida en la piedra. Yo no sé qué ocurre con la explosión pero lo que sí sé es que es una sumatoria de interacciones internas que van a hacer que eso se mantenga en el tiempo constante. Pero como no me quiero ni siquiera meter en eso, lo que hago es decir, bueno, la explosión ocurre y lo único que sé es que un tiempo después, que no lo determiné ni me interesa, la situación es la de la derecha en el dibujito, es esto. Ocurrió la explosión y tengo tres pedazos, podrían estar separados, ahora que lo pienso tal vez el dibujo quedaría mejor si estuviese separados. Como que ocurrió la explosión y la situación final que yo veo es una piedra con masa M2 yéndose para allá, una piedra con masa M3 yéndose para allá y una piedra con masa M1 yéndose para allá, que si yo volviese el tiempo atrás en algún momento volvería a esta situación. Hay que tener un poquito de cuidado con esa reversibilidad, pero Ok, buenísimo. ¿Se entiende? O sea, creo que entendí tu pregunta. Nadie preguntaba en el chat si la gravedad sería una fuerza externa, ¿la gravedad de qué? Si es la gravedad del planeta, suponte que acá estuviese la Tierra, si esto fuese la Tierra y está acá, sí, la gravedad con respecto a esta piedra sería interna. Ahora bien, el problema de manera astuta nos dice desprecio la acción de la gravedad durante el proceso. O sea que si hay o no gravedad, me tiene sin cuidado porque no no me está afectando. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, fíjense que entonces volvamos a lo de antes. Tenemos planteado el estado inicial con este impulso que es cero en este caso y el estado final. Entonces ahora simplemente lo que podemos hacer es como sabemos que pesca constante, lo que podemos ver es que este cero no sé si vieron esta anotación pero a mí me gusta es básicamente cero vector porque ¿por qué es cero vector? Porque básicamente ah, y eso me sirve por un comentario porque yo estuve corrigiendo varios parciales y quisiera aclararlo. Nada, es un cero vectorial es decir, si lo quieren pensar es una manera burda de escribir esto. ¿Por qué? Porque del lado derecho son vectores, nada más eso. Y en esa referencia yo vi ya varios parciales donde hay gente que dice algo tipo la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por X y dos puntos que está muy bien pero después hacen esto, dicen, por ejemplo, MG más FX y cosas así. O sea, si bien es un error mínimo y por eso también me permito discutirlo acá, lo que tengan cuidado de que una vez que ustedes hablan de componentes la parte vectorial que es esta flechita, es una anotación que todos nos pusimos de acuerdo y un contrato social acá entre nosotros que cuando está esta flechita es un vector. Una vez que están hablando de las componentes la flechita no va. Por más que yo puedo entender qué está pasando acá y no merece mucho más que un leve bajada de puntaje, lo que diría es que nada, familiarízense con eso porque puede esconder un error conceptual atrás de esto, que es no identificar o no poder separar entre un vector y un escalar. Estos son escalares, no tienen que tener estas flechitas una vez que ustedes establecieron esto. ¿Entienden? Aquí dos puntos acá es un escalar, es una función del tiempo pero es un escalar. ¿Sí? Ok, nada de eso. Después igual si alguien ve la corrección y lo le gusta o lo que sea, lo charlamo. ¿Por qué pi es cero? Dice alguien acá, no sé qué es pi para vos pero ahí te digo. No, pi inicial. Ah, vine ahí. ¿Por qué pi es, el pi inicial es cero? Bueno, Esteban, fíjate, ¿cuál es la situación inicial de nuestro problema del estado inicial? Es la piedra flotando en el espacio sin interacción con nada más que con ella misma en un estado de nirvana hermoso donde nada la perturba. ¿Cuál es el impulso en ese caso? ¿Qué es el impulso primero que nada en este caso? Esteban, estoy esperando que vos me respondas. Claro, exacto. Fíjate que es básicamente lo que te dice, o sea, no lo dice explícitamente pero está implícito. La velocidad de esto es cero, entonces el impulso inicial es cero. Si te dijese esta piedra se venía moviendo con cuatro kilómetros por segundo, cuatro metros sobre segundo en la dirección X, nada, igual te está dando información sobre el impulso inicial, lo importante es que te dé información del estado inicial, ¿estamos? entonces el impulso inicial es cero, el impulso final es este. Ahora podemos igualar los dos porque el P es constante, porque la sumatoria de fuerzas externas era cero, entonces lo que vemos es que B3 tiene esta forma, en menos uno sobre M3, el impulso de uno más el impulso de dos. Ahora bien, para responder a la pregunta, estamos a un centímetro de distancia porque dice demostrar que el vector de velocidad del tercer trozo está contenido en el plano definido por los dos. Bueno, simplemente acá lo que habría que aclarar es que dado dos vectores definen unívocamente un plano, eso lo saben de álgebra del CBC, y si no, se los acabo de contar. Entonces fíjense que nada, B3 va a estar siempre viviendo en ese plano definido por B1 y B2, por eso ni siquiera en esa primera parte me detuve a discutir cuál es X, cuál es Y, cuál es Z, que es lo que voy a hacer ahora inmediatamente. Ahora una pregunta para ustedes, este... Ajá, ¿por qué se puso de color? ¿Por qué se puso de color? Ahí está. ¿Esto está en función de los datos? ¿Qué me falta de esta expresión? En medio que ahí lo buchoneo porque no puse muy negrito. M3. Claro, falta M3, ¿no? ¿Y M3 de qué lo saco? La respuesta de M... Ah, se conserva la masa, entonces... Exacto. Fíjense que para que no se conserve la masa debería haber algún mecanismo externo posiblemente, o debería considerar que se está perdiendo masa, con lo cual esta expresión de P constante habría que tener en cuenta de que en verdad hay que derivar la masa, porque de nuevo, no me acuerdo si hay problemas con masas constantes, masas variables en el tiempo, pero no es que es otro nivel de dificultades, simplemente que acá cuando derivaste tenés que tener un poquito de cuidado de que M iba a depender de la masa, de M iba a depender del tiempo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, no es el caso, lo que les diría es que lo tengan en cuenta, pero por lo general si se conserva la masa esa es la expresión que usaremos, claro, como la masa inicial tiene que ser igual a la masa final, porque no me dice nada sobre en el medio se perdieron 3 kilos, entonces, simplemente lo que hay que tener de donde sale el valor de M3 es simplemente esto, la masa final es igual a la masa inicial, esto debería estar al revés, pero bueno, la masa de M3 es igual a M menos M1 más M2, ¿estámos? ¿Puedes aplicar de nuevo rapidito la respuesta de la A de por qué está en el mismo plano? Sí, fíjate que vos tenés, a ver si me sale el dibujo canchileándola, fíjate que, imagínate que tenés el, hagamos el plano X y Y, para que sea fácil, imagínate que tenés dos vectores, este y este, qué sé yo, y estos son B1 y B2, fíjate que dice que B3 se escribe, o mejor dicho, es menos uno sobre M3, que es un escalar, lo único que va a cambiar es el sentido en tal caso, y B1 más B2, que está multiplicado por las masas, pero de nuevo, fíjate, si nosotros decimos que B1 es, no sé, B1X, B1Y, cero, porque estamos diciendo que viva en ese plano, B2 es esto, B2X, B2Y, cero, la pregunta que tengo para vos es, B3 va a ser menos uno sobre M3, y va a poder tener componente en Z, este vector, más allá de las componentes, Flor, es para vos esa pregunta. Y no, claro, no, porque son dos escalares. Claro, o sea, no, 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 son dos vectores, pero esto lo tenés que sumar vectorialmente, son vectores, ¿no? Ah, me estoy olvidando de la masa, bueno, no, fíjate esto, a ver, vamos a hacerlo bien. ¿Cuál es la primera? Creo que ahí, creo que ahí el tema está en la multiplicación de los versores, o multiplicar XY o Y y X, siempre te va a dar en ese mismo plano, no existe el Z ahí. Exacto. Claro, estás haciendo una suma y una división, y las sumas y las divisiones no te dan unos dos versores. Está muy bien tu pregunta. La multiplicación o la división es de escalares, acá no estoy haciendo un producto vectorial, ni producto entre vectores escalar. Acá lo que estoy haciendo, estoy sumando dos vectores, que sí, están multiplicados por M1, M3, qué sé yo, y esos son escalares. Entonces, eso no va a cambiar la dirección en la que va. Entonces, lo que te decía es esto, si querés, yo lo iba a hacer así nomás, pero ya que la duda está, hagámoslo despacito, creo que para pintar podés poner una forma de cuadrado, ¿no? Sí, igual basta, es como que aprendo algo, y después como que hay cosas mejores, es la vida del boomer, y ya no tengo más ganas de ir cambiando. Ya aprendí a usar esto, lo voy a usar así, y es verdad que puede ser poco preciso, pero bueno. Entonces, hagámoslo componente a componente para este caso, y después charlamos, porque este, de nuevo, no dice nada, de hecho, pareciera que estoy tratando de mostrar, con este ejemplo, que no es el más general, pero déjame discutir este caso un segundo. Fíjate, la componente X, ¿qué va a ser, Florencia? Va a ser M1 por B1X más M2 por B2X, ¿no? Se ve que las componentes Y y Z no van a entrar acá, ¿no? Porque esto es vectorial, entonces tengo que considerar solo las primeras, componente a componente, X con X y con Y, Z con Z. Y fíjate como el 1 sobre, el menos 1 sobre M3 queda afuera, no me importa. Ahora bien, M1 por B1I más M2 por B2I. Y después en Z es cero. En Z es cero, exacto. Y después vos lo dividís por M3 y te vuelve a dar cero. Lo multiplicabas por la masa, pero va a ser cosas por cero. Entonces fíjate que el B3, después que lo usamos los datos, ya sabemos cuánto vale M3 hasta acá arriba, el B3 vive en el mismo plano, perdón, acá hay una confusión de índices, nadie me dijo, pero esto era B1. El B3, no sé dónde va a estar, va a depender de los símbolos, qué sé yo, pero va a tener que ir en este plano, ¿estamos? O sea, no puede tener una tercer componente, no le puede aparecer mágicamente una componente Z. Estamos en este ejemplito, que no es el caso que estamos resolviendo, es un ejemplo donde yo le estoy, estoy haciendo vivir a B1 y B2 en ese plano puntual. Ahora bien, en el caso más general, lo que va a pasar es que, y acá me parece que no me queda espacio para el dibujo, pero es que básicamente, vos vas a tener, lo dibujo acá total, después lo voy a hacer, vos vas a tener un B1 en una dirección, que va a tener las tres componentes, y un B2, así, que también va a estar en el plano que hiciste, lo único que sé, es que este plano, estos dos vectores, me van a definir un plano, y B3 no le va a quedar otra que estar viviendo acá, no va a poder, no va a poder tener una componente, como, entendés, como perpendicular a ese plano, no va a poder, no va a poder salir, no va a tener ninguna componente, porque desde, desde el vamos, por esta expresión, no va a tener nada que le contribuya. Si hubiese un, bueno, algún producto vectorial, u otras cosas, tal vez sí, pero eso queda más para la parte de impulso angular, y no tiene nada que ver con esto, entonces fíjate que queda de alguna manera restringido, el movimiento, ¿a qué? A ese plano definido, por B1 y B2, entonces acá, ya está, ya lo demostramos, y tiene que ver un poquito con que sí, hay que tener un poco de cuidado, que también viene de la mano con el comentario que hice de los parciales, hay que saber, identificar cuándo algo, qué define la dirección de un vector, y cuándo multiplicarlo por un escalar, no cambia, o sea, multiplicarlo por este escalar, y por M1, no va a cambiar en nada, va a cambiar si el módulo, pero la dirección está definida por información que está metida acá, en esta flechita, en esta anotación, es una cuestión de anotaciones, yo podría escribir, como dijo uno de sus compañeros, B1X por X-versor, más B2X, más B1Y por Y-versor, qué sé yo, pero bueno, esta es la anotación más simple y rápida. ¿Sí alguien preguntó algo? No, mi pregunta era, ¿podemos decir que sigue el mismo plano? por el impulso unidad, justamente, que aunque el sistema explotó todo, sigue yendo como en una línea recta, ¿no? Entonces, por eso no va a ir para ningún otro lado el B3. ¿Cómo podés volverlo a repetir? O sea, el sistema después de que explotó, como se conserva el impulso en I-val, podemos decir como que va en una línea recta, entonces por eso el B3 no sale como en otra dirección, sino que queda en el mismo plano de velocidades. Lo que estás queriendo decir, yo diría aproximadamente sí, lo que te diría es que no se estaba moviendo, o sea, esto estaba quieto, entonces el centro de masa de este sistema estaba quieto, entonces la velocidad del centro de masa inicial de este sistema era cero, ¿cuánto tiene que ser final? Cero, lo que puede pasar es que esas velocidades se van a ajustar, para que esa velocidad del centro de masa quede en el centro cero, si se viniese moviendo, que es un poquito el problema que está en el rover, que está muy bueno, que es que tiran una granada y en el medio explota, el problema está bueno, me detengo un segundo, no quiero resolver otro problema, que le preparé, pero lo voy a mencionar, tienen algo así, como que se dispara una cosa, explota la mierda todo, y después continúa, o sea, esto se puede identificar como la velocidad del centro de masa, que después continúa en tiro público, entonces lo que se va a ir para allá, los pedazos de granada que van a matar a nazis, se fija que van a ser de tal manera que el centro de masa continúa en esta especie de movimiento rectilíneo uniforme después de la explosión, algo así era, no me acuerdo el problema, no quiero entrar en mayores dudas, pero sí, volviendo al problema que me estás preguntando, y sin meterme en barullos que puedo terminar mal, lo que diría es que sí, esas velocidades de alguna manera se ajustan, y una consecuencia de que B3 viva en el plano B1 o B2, la puedes interpretar como que sí, tiene que hacer que la velocidad del centro de masa se mantenga constante, o cero, porque inicialmente es cero. Bien, ¿qué otra pregunta? Yo tengo una pregunta, es más que nada a ver si capaz estoy sacando buenas conclusiones o no, a partir de estos resultados nosotros podríamos como inferir que entonces cuando un objeto explota, siempre se va a poder describir las velocidades con las cuales serán disparados en un plano, o sea que no es que explota y vuela todo para cualquier lado, vuela para cualquier lado, pero siempre en lo mismo plano. ¿Pero cuántos pedazos tenés que explotaron? ¿Tú entiendes? En este caso, tres. Si vos tenés tres, sí, fíjate que lo estamos haciendo para el caso más general, de hecho uno podría decir, cuando analiza el impulso lineal de un sistema de tres o menos pedazos, todo podría tal vez reducirse a estas expresiones que estamos hallando, pero ojo con el caso general donde tenés una granada que explota en n pedazos, porque pensalo así, dos vectores te definen un plano, ¿estamos de acuerdo? Tres vectores que te definen. Ah, un espacio, claro. Sí, no, a priori podría, claro, no lo sabés, porque ahí necesitas información. sí, depende de la dirección que tengan, ¿no? Pero podría definirme también un espacio, entonces ahí ya... Exacto, entonces ahí sí o sí necesitas pedir no solo la conservación del impulso lineal, sino que además tenés que pensar sobre el impulso angular, porque se puede permitir rotaciones, entonces tenés que tener un poquito de cuidado, o sea, por eso te digo que, no es que no es escalable a n partículas, re fácil, U, explotan n partículas, entonces hay un plano definido por B, n-1 partículas, no, porque no existe eso. Sí, sí, total, estaba sacando conclusiones que nada que... Claro, tenés, pero no es tu culpa, presta un poco esa confusión, pero bueno. Pero si puedo contar algo, Nahuel, ¿puedo contar una? Sí. La forma de que, vos tenés, ahí tenés una ecuación que es la de la conservación del momento lineal, entonces si vos tenés n partículas, vos sabés que tus grados de libertad son n-1, entonces si salen dos, entonces tiene que ser una recta, si salen tres, tres planos. Ahora, como dijo Nahuel, a partir de cuatro o más, pensalo, y vos hacete un dibujito, vos podés hacer, disparar cinco, y podés hacer que, si vos disparás cuatro, podés hacer que salgan como dos en un sentido, y dos en el otro, totalmente opuesto, como una cruz, y todas pesan lo mismo, y dependen mucho de las masas, o sea, eso lo elegís vos después, bueno, lo elegís, o sea, sucede como sucede, pero las restricciones, vos tenés una restricción que es una ecuación, entonces tenés n-1 grados de libertad, y nada, eso era el comentario. Está bueno el comentario de Julián. Sí, como Aldi, yo también lo pensé como elegís, lo que se refiere, o lo que quiero enfatizar, es el hecho de que sí, vos tenés que respetar la conservación, pero en el caso en que vas aumentando el número de partículas, ahí podés empezar a jugar con el ratio de masas, fíjense que siempre va a estar la masa, o sea, el cociente de masas va a ser esencial en todo esto, el cociente de masas interactuantes, que es lo que te va a permitir que algo sea muy grande, muy chico, pero bueno, al margen de no extendernos mucho en el caso general, sí, hay que tener un poquito de cuidado con esas generalizaciones. Bien, ¿alguna pregunta más o paso al punto B? Doy literalmente cuatro segundos para que alguien abra. Sí, ahí lo que dice Blasi dice, capaz ese es uno de los motivos por los que los pedazos, con menor masa, deberían salir volando más lejos. ¿Qué significa salir volando más lejos? ¿Vos pensás como que tienen mayor velocidad? Claro, para poder compensarlo, si sale un pedazo, por ejemplo, vulgarmente hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y el de la derecha tiene mayor masa, entonces el de la derecha va a salir disparado más dentro que el de la izquierda. Exacto, imaginemos el caso más simple, que son dos yéndose una para derecha y una para izquierda, no le va a quedar a otro, si uno es muy masivo y el otro poco masivo, el otro se va a mover muy rápido, y una diría de sentido común, no, no es sentido común, es la conservación del impulso lineal de todo el sistema. Sí, ah, lo que respondió Julián, buenísimo, gracias. Bueno, entonces, ¿vamos al punto B? Hoy me hice un fondo de ojo y mis ojos están en una, pero bueno, creo que veo. Averiguar la velocidad y la dirección con que se desprende dicho teros. Entonces, acá sí les pide, de alguna manera, que expresen, fíjense que, si bien uno, acá ya lo, ya lo, ya lo, ya lo identificó, ¿no? Acá si bien uno lo, está diciendo, B3 es menos uno sobre M3, por la suma de los impulsos, y B1 y B2, a priori uno ya las tiene, pero bueno, lo que les está pidiendo es que expresamente, pongan un sistema de referencia y díganme cuánto van. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, ponemos un sistema de referencia, fíjense que este dibujito lo inventé yo, ¿no? O sea, no sé si quedó claro, el dibujo, tuve que usar un montón de mi faceta artística, e hice esto, pero, pero a priori, el dibujo ese no tiene, no tiene ningún sentido, o sea, se entiende, ¿no? O sea, no, eso, yo sé que al principio, hace un poco de ruido, pero no ve que a medida que avanzan, uno tiene que dejar libre una parte artística, y otra es lo cuantitativo. ¿El mejor sistema acá cuál es? Y hay un montón, pero yo creo que elegí, y creo, porque en el medio vi que me había, que había flasheado alguna, de hecho lo estoy viendo ahora mientras hablo. Esto tiene que ser, creo que uno, sí, pero bueno, creo que se va a entender, y si no ustedes me van a corregir el typo. Así es, ¿no? Creo que para mí, B1 y B9 están en la red, lo sé que sí, sí, gracias Federico. Sí, pues esto lo corregí hace un rato, porque había algo que no me gustaba, entonces fui al más básico. ¿Cuál es el más básico? Y si B1 vaya en X, o sea, el eje X, ah, para eso lo puse acá, el eje X es esto, es la dirección de B1, y el eje Y es perpendicular, obviamente, y entonces escribo B2 en función de esos ejes. Como me dice que alfa es el ángulo entre B1 y B2, simplemente estas son las expresiones B1 y B2, para B1 y B2, no sé si alguien lo ve. Alguien podría decir, bueno, pero acá tu dibujo de B2 está como, en el segundo cuadrante, con lo cual debería ser menos B2, bueno, toda esa información está dentro de alfa, yo no quiero meterme en eso, y simplemente si me das alfa, porque si bien alfa no la dieron, y es un alfa que está entre 0 y 90, esto lo estoy tratando de alguna manera de mover al caso más general, entonces, nada, si alguien no entendió lo que acabo de decir, dígamelo, pero nada, no hay mucho que decir, fíjense que acá esto no me gusta. Profe, una pregunta, beta, entonces es alfa menos pi, Va, pi menos alfa. ¿Cómo? No. A ver, pará. ¿Qué es beta, entonces? Dejame acá. Beta es el ángulo que sustende el vector B3, que lo vamos a hallar ahora. Ahora lo hallamos. Creo que en algún caso, en los casos particulares, en que algo es algo, es lo que vos dijiste. Pero fíjate que, como no sabemos, o sea, nosotros sabemos para dónde va B1 y B2, pero es un caso general, yo no estoy diciendo nada sobre AL, el, ni sobre los módulos. Entonces, simplemente lo que quiero plantear es, escribo B3 de esta forma, y acá puse, necesitamos B3, Santiago, mirá que se te prendió la cámara. Si lo querés hacer, buenísimo. De hecho, había una chica que se lo prendía siempre, y hoy no estaba en el precio. Necesitamos B3 y beta, porque B3 y beta, en este sistema de referencia, que yo estoy estableciendo y definiendo, en este mismo momento, me definen unívocamente el vector B3, que es lo que me pide, la velocidad y la dirección. ¿Se entiende, Florencia? ¿Se entiende, Florencia? Ay, perdón, perdón. No está pensando. No, lo que te digo es, no, es mínimo, o sea, dejame avanzar, porque de la cuenta va a salir que es B3. Sí, 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 está bien, está bien. El vector B3 está dado por un módulo, y un ángulo en este sistema de referencia. Como yo sé que vi en el plano, me olvido de la cuestión del otro. No, yo no porque yo, yo utilizo, yo siempre hago que beta es el ángulo, el que le sobra para completar pi alfa. No, 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 ok, ahora te entiendo, no voy a decir que beta es esto. No, 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 no. Beta es el ángulo que sustende entre el eje X y el vector B3. Suponte que B3 estuviese, no lo quiero dibujar porque me va a salir mal, y aparte alfa para mí no es un dato, lo estoy escribiendo en el caso más general, ponerle que beta tuviese que ser, no sé, esto. Ese beta sería esto. ¿Se ve? Ese sería el beta. Sería el ángulo y este sería B3. Beta es el ángulo que hay entre el eje X y B3, por eso lo escribo así, lo escribo como siempre. El coseno con beta y el seno con, el seno con X, está bien, ¿no? Sí. Lo que hay que tener un poquito de cuidado es que obviamente beta puede ser, por ejemplo, pi sobre 2 más otro ángulo, y entonces eso va a hacer que esto sea un menos, pero toda esa información va a estar acá metida. De hecho me acabo de dar cuenta que lo digo ahí abajo. Comentario. El sentido de B3 está dentro del valor de beta. O sea, hay que tener un poquito de cuidado que acá el coseno no se mueve entre 0 y 1. Puede tomar valores negativos, al igual que el seno de beta, porque dependerá fuertemente de lo que vamos a hallar ahora. Lo que yo quiero hallar es una expresión para B3 y para A beta en función de los datos, a través de la conservación del impulso lineal. ¿Se ve, Florencia? Bueno, dejame avanzar y... Sí, sí, ahí se ve. Entonces, lo que digo es usemos el resultado de A componente a componente. El resultado de A, en verdad, es que yo había hallado una expresión para B3, pero también lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Es una tontería, pero es esta expresión vectorial. Cuando hacemos eso componente a componente, obtenemos esto. Fíjate, la conservación del impulso en X es escribir esta igualdad, que fíjense que está... Bueno, la podría cambiar ahora que lo pienso, y lo puedo hacer debido a la magia de esta herramienta. Esto lo borro, y esto lo muevo... ¿Así? ¡Ah! ¿Por qué? Ojo con la magia de esta herramienta. Pensó que me iba a ganar. Los trucos salen mal a veces. Sí, mal. Es que aparte es como... Me parece que hubiese sido más rápido escribirlo. Sí, mal, 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 mal. Pero bueno, es lo que es, chicos. No vamos a hacer. Y entonces acá me falta borrar un... Pero bueno, es divertido. Fíjense que con qué poco nos estamos contentando. Va a quedar muy grande el igual. Sí, te iba a decir eso. Cómo lo odio. Dibujalo grande y después hacerlo chiquito. Tipo dibujar un igual normal. Noto que estás usando mucho este programa, vos. Yo algo que les tengo para recomendar es que si yo tuviese que hacer la carrera de nuevo y hay un montón de discusiones filosóficas al respecto pero algo que sí haría si lo hiciese es básicamente todo lo haría digital. Me compraría una Wacom o si tengo mucho dinero me compraría este iPad que no sé el nombre pero que es literalmente escribir sobre una tablet. Tengo una colega que lo tiene y es hermoso y yo resolvería todo ahí porque todas estas notas a usted le va a pasar que en un momento se no tiene que mudar y abro el paréntesis social de la vida. Ustedes en algún momento van a terminar la carrera y se van a ir de la casa de sus padres. Y cuando pase eso van a decir me voy a llevar todos los cuadernos de mecánica clásica y los ejercicios de teórica 2 y qué sé yo. En algún momento se van a mudar o con una amiga o con un amigo o con una pareja o una ex pareja varias parejas lo que les pinte. En algún momento otra vez se van a mudar. Va a haber un momento donde en esa seguidilla de mudanzas se va a hacer intolerable el tener que llevar cajas que solo ocupan espacio y peso. Entonces van a decir ¿para qué quiero el cuaderno de estructura 2? Que no me importa es un tema que no me gusta y lo lamento por los de estructura 2 pero es lo que me pasa a mí yo no lo quiero. Entonces van a tener que empezar a tirar. Entonces la pregunta es ¿para qué lo anotaron en papel y brome de un principio? O sea, usaron hojas usaron tinta gastaron plata tal vez lo que podemos hacer esa plata la invertimos por una única vez en una WAC o en una tablet espectacular y digitalizó todo. Entonces eso va a ser un archivo de cuánto un mega no sé cuánto puede pesar una materia pero es un archivo muy que no va a pesar nada y ustedes lo van a tener va capeado en todas las nubes que usen y van a tener la carrera for good. Entonces cuando tengan que ser docentes ya lo van a tener cuando siguen la carrera académica en algún momento se van a querer acordar cómo era la conservación del impulso lineal porque se van a olvidar de esto o de cualquier otra cosa básica como las reglas de senos y coseno y lo van a tener ahí si quisieron entonces nada cierro paréntesis de cuestión social yo haría no sé si es como está haciendo Marco pero haría todas mis guías las digitalizaría directamente no haría nada en una hoja y un papel porque aparte cuando querés escribir en una hoja y un papel lo que pasa es que te sienta tan cómodo que terminas no usando el otro entonces lo que tenés que hacer es decir che no existe más el papel y la verome para mí voy a usar esto digital y si acá alguien dice algo Yo hice todo el CDC digital así ¿Cómo? porque yo hice todo el CDC digital tenía una Wacom hace como cuatro años entonces lo usé para el CDC pero como pensé que tal vez volvía a la presencialidad este año empecé a usar hojas de nuevo y la verdad es que es lo peor del mundo no, es lo peor sobre todo cuando tuve que sacarle fotos al examen de física eso lo dije no, no hubiese preferido mil veces usar este programa y hacer así me guardo el PDF en cinco segundos y lo subo y ya está exactamente de hecho te reto te reto Marcos a que en el segundo parcial lo hagas así hacerlo directamente con la Wacom no, sí lo voy a hacer con la Wacom en el segundo parcial y te ahorrás un montón te ahorrás un montón de problemas y me ahorrás y nos ahorrás un montón de problemas no solo entregas y plata y plata te ahorrás yo ya pude corregir parciales donde mirá que les dijimos igual yo los banco y no quiero ponerme maestro ciruelo pero hay gente que entregó la foto o sea la foto en horizontal con una mancha azul encima y obviamente ustedes me van a decir no, pero eso me lo pone el scan guam 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 bueno, qué sé yo debe haber alguna opción donde sacar la mancha esa azul por suerte igual se ve y yo no me estoy poniendo en hater ni mucho menos pero de eso qué mal predisposición que tengo voy por el parcial número 70 y me aparece esa mancha azul y me la baja un poco pero bueno sigamos adelante entonces bien después de este paréntesis súper largo no sé ni qué estoy haciendo ah bueno quiero hallar la dirección de B3 módulo y ángulo para eso lo que hago es utilizo la conservación del impulso lineal del sistema total inicialmente es la piedra final son los tres pedazos con sus tres respectivas velocidades y entonces uso esta expresión que la acabo de mover acá y así empieza todo este barullo componente perdón una pregunta dale dale o sea en la expresión de B3 vos elegiste aleatoriamente que el coseno está en la componente X y el seno de beta en la componente Y o cómo no lo que hice no es aleatorio sino que voy a considerar que beta es el ángulo que sustenta con respecto al eje X ok es lo que te decía antes si el vector este lo escribo así va a ser desde X hasta Y beta si después beta es pi sobre 2 más otra cosa y entonces podría haber usado esa otra cosa y ponerle un menos ahí entonces esa información está metida ahí ok 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 bien entonces cuando lo escribo vectorialmente mejor dicho cuando lo escribo componente a componente la expresión está vectorial lo que veo es que como B1 y B2 tienen componente X las tengo acá los dos es esto de un lado y del otro lado es esto y B2 lo que deberían lo que deberían de ver es que tiene componente Y a diferencia de B1 que elegí o sea fíjense que esto es sistema de referencia dependiente como todo en la física ustedes podrían haber elegido un sistema más que los dos vectores tengan componentes X e Y y bueno complicarán más la expresión pero no mucho más siempre es lo mismo es igualar componente a componente una vez que hacen eso llegan a este sistema de ecuaciones que son fíjense dos ecuaciones con dos incógnitas ¿por qué? porque acá las incógnitas son M3 no lo es porque yo ya lo averigué es M mayúscula menos M1 más M2 y B3 si es incógnita y beta es incógnita ¿estamos? ¿alguna duda? por ahí yo creo que no entonces fíjense que acá solo queda un poco de intuición de cómo resolver este sistema porque lo que tienen que hacer es es perdón despejar B3 y beta ¿cómo lo hacen? bueno la manera más straightforward o directa que encontré yo es si agarran la ecuación 1 y la elevan al cuadrado y la suman con la expresión 2 al cuadrado término a término fíjense que llegan a algo así ¿no? es esto al cuadrado que es este término más esto al cuadrado que es este término más esto al cuadrado que es este término más esto al cuadrado que es este término ¿estamos? fíjense que el menos se va porque menos 1 al cuadrado es 1 entonces esto es medio que lo sospechan porque lo hago ¿no? porque en algún momento este B2 al cuadrado mejor dicho, eso no me importa, pero de este lado el coseno de beta al cuadrado más el seno de beta al cuadrado me va a dar 1 y fíjense que tengo la misma amplitud o la misma constante multiplicando ahí, no es una constante pero la misma, no sé cómo llamar m3 por b3 en los dos términos entonces finalmente todo esto se reduce a m3 por b3 me saqué de encima de esta manera el ángulo beta y de este lado me quedó esta expresión que es más o menos amigable, pero es una expresión en función de los datos y m3 es dato, entonces simplemente paso dividiendo y me acabo de dar cuenta no, está bien, claro, paso m3 dividiendo, m3 al cuadrado y después paso la raíz pero fíjense que la raíz me va a aplicar en el término de arriba, pero no el de abajo, porque m3 ya estaba al cuadrado entonces esta es la expresión para b3 el módulo como esto es un módulo nada, no importa es la parte positiva de la raíz ¿alguna duda? ¿la m es de abajo son todas? ¿las masas? ¿la m es de compacto? sí, porque m3 no era dato ¿cómo? digo sí, porque m3 no era dato claro, m3 no era dato m sí, era la masa de la piedra original ah, pusiste m3, sí, perdón sí, 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 fíjate que esto es m3 lo paso dividiendo me como un paso porque si no es como que este pdf es infinitamente largo ¿estamos? entonces fíjate que nada, es m3 si hubiese un m3 acá arriba también lo tendría que escribir en función de los datos ¿pero ese m3 no va al cuadrado? no, porque fíjate que el lado derecho estaba al cuadrado entonces cuando le aplico la raíz porque fíjate que pasé la raíz del b3 ¿no? por eso acá queda algún medio a alguien tal vez no le gusta mucho esta anotación mándame un mail pero esta anotación es mucho más útil que la de la raíz la de la raíz igual a veces es la de la raíz qué sé yo la que me pinta en el momento en que estamos haciendo eso pero bueno esto es la raíz de todo este m1 más b3 y fíjense que acá parece que es un poquito un spoiler pero ya está la energía cinética por m1 de la primer partícula acá está la energía cinética de la segunda y bueno una pregunta dale dale elevaste todo el cuadrado para sacarte encima los cosenos exacto ahí no hay ninguna receta si vos encontrás vos podrías haber agarrado y dicho de acá voy a despejar de la segunda ecuación voy a despejar el seno de beta o beta y voy a tener un arco coseno qué sé yo y lo voy a meter en la primera eso también está bien pero nos vimos cuando después tengas que usar identidades trigonométricas para poder sacar sacarte encima el coseno del arco seno entonces cuando quedan cosas así más o menos lineales o más o menos que vos ya sospechas que si sumas el torcuadrado más el torcuadrado se te va al ángulo dale para ahí fue una estrategia nada más y después ahora tengo una pregunta para vos si ahora me quiero sacar de encima b3 qué podría hacer con estas dos ecuaciones es lo que estás pensando una buena es la de el torcuadrado después no 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 porque pensá pensá que si las dividís entre ellos y haces uno sobre dos o dos sobre uno creo que es dos sobre uno y yo hice claro también también si haces uno sobre la otra se te va al b3 del lado derecho del lado izquierdo te va a quedar algo rarísimo pero bueno rarísimo te va a quedar algo no tan simple pero del lado derecho se te van las masas y se te va a b3 entonces te queda uno sobre la tangente de beta o la tangente de beta que es exactamente lo que ahora hacemos para hallar el ángulo para hallar el ángulo otra manera también alguien me podría decir ¿puedo agarrar b3 y meterlo en este sistema de ecuaciones y despejar beta? sí pero de nuevo no vimos para acá hacer tanta cuenta si lo podés hacer más simple que es divido uno sobre dos que creo es eso no sé si hice dos sobre uno pero bueno es agarrar esta expresión y dividirla término a término pero todo tengan cuidado con esto los que no están medio cancheros con esta anotación de la fracción que es algo que pasa ojo con lo que dividen pero es todo lo de arriba dividido todo lo de abajo todo esto dividido todo esto y todo esto dividido todo esto se van los menos y bueno acá pueden tachar los m3 con el m3 el b3 con el b3 porque todos estos son productos fíjense que acá no pueden tachar a priori nada tienen que hacer la distributiva porque hay una suma pero bueno una vez que hacemos eso acá no sé si lo ven pero les queda uno sobre la tangente de beta simplemente pasen dividiendo o desde el vamos si hubiesen hecho dos dividido uno ahora que lo pienso pero bueno nada créanme que después de algunos tejes muy straightforward les queda esto si a alguien le queda algo distinto dígamelo y lo vemos pero creo que es esta la expresión correcta y nada llegamos a la tangente de beta entonces respondiendo un poco a lo que preguntaba Flor al principio fíjense que beta va a estar determinado por el cociente por las masas y las velocidades los módulos de velocidad y los ángulos entonces de nuevo tiene sentido que si yo voy moviendo este ángulo esa flechita va a tratar de de ir compensando esa dirección y si B2 es muy grande y B1 el módulo es muy chico va a ser más grande en una dirección que en otra pero al final del día lo que importa es componente a componente la conservación entonces nada hay como un juego ahí que yo lo quería dejar así en el caso más general obviamente las guías les da datos particulares que le quedan a ustedes ver qué pasa cuando el ángulo 70 y B2 es mucho más grande que B1 y qué sé yo eso les queda a ustedes si quieren de de tarea ¿estamos? ¿alguna duda? lo importante es que el módulo depende de los parámetros iniciales al igual que el ángulo y se las arreme será más o menos simple conceptualmente verlo en función de cuánto es alfa obviamente si alfa es cero se va a hacer un poquito más fácil de hecho les queda la tangente de beta igual a cero bueno ¿estamos? ¿alguna pregunta? si yo tengo una pregunta dale o sea como sacaste módulo para despejar para despejar el B3 digamos ¿no te quedarían dos resultados de B3? o sea B3 y menos B3 no habría que ver digamos acuérdate que acuérdate que inicialmente B3 es el módulo de la velocidad 3 ¿no? o sea esto por definición es un escalar positivo o sea que matemáticamente surge la solución menos todo este choclo pero no me dice nada porque si no sería un absurdo con respecto a mi acuérdate que yo dije que toda la información sobre el sentido estaba en el ángulo entonces B3 por definición de módulo B3 es BX cuadrado B3X cuadrado más B3Y cuadrado más B3Z al cuadrado todo raíz eso es positivo siempre es el módulo aclaro esa la descarta perfecto la descarta claro te aparece matemáticamente pero no te dice nada bien ¿alguna pregunta más? voy a ver el chat que están en cualquiera pero bueno me voy descargando kawaii para el agua alta estafa ese kawaii ojo pero bueno es kawaii kawaii es el nuevo es un tiktok que para querer superar a tiktok lo que hizo al principio no sé en el estado que estaba ahora porque le perdí el hilo es te hacía ganar plata al ver videos ¿se entiende? o sea ya estamos en un de nuevo paréntesis social estamos en un nivel social donde las aplicaciones quieren flashear a traer gente viendo porque claro lo que pasa con tiktok para todo el que lo usó sabe que es muy adictivo entonces pasa que a veces vos decís voy a ver un video de un gatito y una hora después seguís viendo videos de cualquier otra cosa y a alguien se le ocurrió la magnífica idea de para competir con esa lógica es bueno los que usan nuestra aplicación les vamos a pagar y obviamente como lo hacen se te llena de spam el celular te aparecen notificaciones cada 30 segundos yo leí eso de las redes obviamente no me bajé el kawai pero sé que la gente puede estar creo que 10 horas viendo videos no me preguntes cómo hacés para estar 10 horas viendo videos y como muchos sacás 25 pesos obviamente no es rentable porque loco a ver esto es como viene por el lado del pensamiento de posverdad la plata ¿de dónde? la plata sale a algún lado es como lo que está ahora de los bitcoins che la plata tiene que salir a un lado no es que se crean entonces nada alguien de hecho yo vi en tiktok alguna gente que inventaba máquinas automáticas en el laboratorio para que hagan este movimiento entonces el celular y es un robotito que va haciendo esto porque te va pasando videos y vas ganando plata y yo le diría a esas personas que es evidente es evidente que estás gastando más dinero en la electricidad del robotito ese simple pero que consume energía al final del día más que ves claro y aparte tenés que pasar tu código para que la gente se baje la aplicación y a vos te dan un centavo de centavos de centavos de dólar yo les recomiendo abusen tiktok divertan un rato controlenlo y listo pero si quieren laburar como diría un viejo amigo mío agarren la pala y laburen no sé yo quieren plata y que la si saldría gratis pero bueno bien después de esta crítica contra Kuwait y contra las nuevas maneras de hacer dinero pasemos al ejercicio 7 si les parece bien el ejercicio 7 déjenme leer el enunciado pero la verdad que es medio hora como fuera de lo que era según puede verse en la figura un hombre de masa M y altura H está de pie en un extremo de un tablón homogéneo desde la longitud L y masa M chiquita apoyado sobre una superficie sin rozamiento inicialmente el hombre y el tablón están en reposo y luego el hombre camina hacia el otro extremo del tablón entonces ahí les hace una serie de preguntas ¿todos entienden lo que es el problema? que se le va a volar la pierna al hombre igual así no más o menos pero o sea lo que tengo que pensar es que la manera más simple de conceptualizar esto es como siempre es un pedazo de madera sobre un hielo perfecto que desliza entonces yo voy a intentar caminar y qué va a pasar con esa barra no sé dependerá de nuevo esta barra en el caso que uno se imagina que es una puerta por ejemplo que las masas se parecen más o menos entre la puerta entre yo yo voy a empezar a caminar y a medida que yo avance la puerta que va a hacer se va a mover hacia atrás ¿no? ¿por qué? lo vamos a ver ahora en el problema pero yo imagino que si puede deslizar la puerta que está en el tirán en el hielo entonces cuando yo camine lo que va a pasar es que la puerta se va a deslizar hacia atrás ¿estamos? si quiero caminar más rápido voy a deslizarlo más hacia atrás ahora bien eso con una puerta con una masa que se parece a mí ¿qué pasa si esa puerta es no sé un tablón de dos toneladas ¿no? ¿qué va a pasar? se va a quedar quieta y yo voy a caminar exactamente esto es cuando camino muevo la tierra va a ser una exacto va a ser como conceptualmente la tierra para mí porque básicamente me voy a mover y esa cosa casi no se va a mover nada para atrás en el otro extremo cuando la cuando la masa de esa puerta sea muy chica sea casi como un papel como que el primer paso que yo quiera dar eso me lo va a tirar súper para atrás si se quiere lo pueden pensar así conceptualmente de nuevo estos ejemplos de pensar qué pasaría siempre nosotros como que no, pero yo no veo que eso pase bueno, es como una idealización para tratar de ver qué pasa claro una cinta de correo lo que pasa la cinta de correo tiene un mecanismo que a los fines prácticos sería una fuerza externa a mi problema ¿no? pero bueno entonces les pregunto dos cosas que no sé por qué están acá ah, bueno sí, pues los voy a responder acá si el hombre se supone homogéneo hallar la ubicación del centro de masa del sistema bueno, tiene que hallar la posición del centro de masa del sistema ¿qué va a hacer el sistema para nosotros? de nuevo podría analizar al chabón por separado de la tabla o podría analizar a todo junto pero bueno analicemos porque es necesario aclarar que no hay rozamiento o sea ¿y qué pasaría si hay rozamiento? no, bueno hagamos o sea analicemos por un segundo al chabón ¿qué fuerzas tiene el chabón parado ahí? lo voy a hacer abajo pero adelantémoslo sin mostrarles la solución para que sea más divertido el chabón este y no sé por qué soy tan patriarcal digamos la chabona esta la chabona esta tiene una masa ¿no? está apoyado sobre una madera ¿qué fuerzas? si tuviese que hacer el diagrama de cuerpo libre o el barrial ¿qué fuerzas tiene esta chabona? esta chabona peso normal ¿qué es la normal respecto a la tierra? no respecto al tablón respecto al tablón muy bien respecto al tablón perfecto ahora bien ¿en X tiene fuerzas? no por ahora no por ahora no analicemos ahora la tabla la tabla ¿qué fuerzas tiene? la fuerza del chabón su propio peso y la normal con respecto al hielo perfecto y la otra masa no no la normal con respecto al hombre es la normal respecto al hombre es la fuerza es la fuerza de vínculo es la normal de contacto es la normal de contacto vínculo es el vínculo que tiene con respecto al chabón que la tenía con el sentido opuesto ¿no? ¿puede ser que se parezca Torque esto? no no para para quédate acá no te me vayas a otro concepto entonces ahora en X en X ¿qué fuerzas hay? ¿sobre qué? ¿sobre la masa? ¿sobre la tabla? ¿sobre la masa? no ¿sobre la tabla? ninguna bueno pero ahora imaginen que esto se mueve si se está moviendo lo que acabamos de decir no cambia ni pero si va a cambiar en X ¿no? si se está moviendo en X tiene que haber alguna fuerza que lo impulse hacia uno de los lados que haya o no rozamiento respondiendo a tu pregunta Florencia tiene que ver con eso porque vos cuando hagas un diagrama cuerpo libre lo vas a tener que considerar y si vos la vas a tener que considerar no es lo mismo si tu sistema es el chabón más la tabla el chabón solo la tabla sola el chabón más la tabla más la tierra claro tiene sentido pero la masa está bien está bien está bien está bien vamos bueno entonces si consideramos el sistema M más M igual sirvió mucho tu pregunta Florencia porque me permite ahora ir un poquito más rápido en esto cuando sumas la sumatoria de fuerzas sobre todo el sistema de masa más tabla que es lo que te queda cuál es la sumatoria de fuerzas externas del sistema masa más masa más tabla más tierra me parece pero bueno veámoslo ¿qué llamaste como M M grande? no bueno perdón pero se parecen también M grande es la masa de la chabona y M chica es la masa de la tabla eso parece algo que escribiría yo tipo con dos M es muy parecida si vos me confundo y termino por medir me termina quedando un 1 yo creo que no me confundo pero bueno entonces acá lo que hice un poquito es la discusión para mostrar que esto es así de lo que de lo que estábamos charlando ¿no? o sea fíjense que considerando todas las fuerzas claro porque ahora veo que en verdad lo que hice un poquito una confusión es que tal vez acá es claro esta N son varias pero bueno es un poquito acá hago el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los componentes de mi sistema que ustedes recién me lo fueron dictando casi ni lo tuve que decir fíjense que por un lado tenemos al chabón o a la chabona que tiene un peso MG y tiene una normal de la chabona aunque es una M de M mayúscula después en la tabla tengo la misma o sea tengo acá el par de reacción a este vínculo tengo una normal M chiquita que es debido al que se apoya sobre la tierra y tengo el MG chiquito ¿estamos? y acá les queda de alguna manera el sistema las ecuaciones porque fíjense acá hay un vínculo que medio todo este análisis en verdad era porque quería la discusión que generó Florencia pero básicamente se podría ver todo esto podría haberlo resuelto diciendo che, esto en I no se mueve entonces en I es evidente que las fuerzas se van a compensar dándote un cero digamos le chabone dice uno sí, sí, puede ser bien pero todo esto es en reposo ¿no? ahora bien ¿qué pasa cuando está en movimiento? cuando está en movimiento y ojo con esto tengan o sea no se pongan no se obsesionen no tiene nada que ver con este tipo de problemas solo era una manera de ejemplificar ¿qué pasa cuando alguien tiene una intención de caminar? cuando alguien tiene una intención de caminar y moverse fíjate que lo que va a pasar es que tiene que aparecer necesariamente una fuerza en X que haga que todo esto se mueva hacia la derecha hacia el chabón vaya hacia la derecha y la tabla hacia la izquierda eso ahora lo veremos pero va a aparecer ¿no? una fuerza con una componente en X y por qué no en Y ahora el punto clave es que eso no va a cambiar la condición en Y no va a hacer que esto pueda de golpe irse volando ¿no? y eso más que todo por vínculo entonces nada acá quería generar un poquito esa discusión y bueno acá lo puse un poco para que les quede también en el PDF otra forma de pensarlo sería aumentar el vínculo que es que tanto la tabla como la chabona el chabón y no pueden moverse en Y entonces va a ser cero y no existen fuerzas externas a nuestro sistema en X y esto es esencial porque recién estaba pensando que alguna de estas fuerzas en función de si incluís o no la Tierra puede ser externa a tu sistema lo importante es que en Y por vínculo no se pueden mover y en X no existe fuerza externa a nuestro sistema ¿qué hay en X? que era lo que quise ejemplificar ahora que me acuerdo poniendo esto hay una fuerza en X porque esto se tiene que mover en X ¿no? todos lo ven quiero que se mueva en X luego si tiene que haber un movimiento tiene que haber alguna fuerza porque estaba inicialmente quieto o sea que tiene que haber un diferencial de aceleración en algún momento que haya una fuerza ahora bien lo importante es que esa fuerza ¿qué va a ser respecto a mi sistema hombre-tablo? interna por así decirlo interna entonces en X no va a haber fuerza externa entonces yo puedo aún a riesgo de que mi sistema considere alguna fuerza externa en Y puedo en X usar la conservación del impulso ¿no? entonces de nuevo fíjense de nuevo si la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero el P del sistema que yo lo voy a considerar M más M chiquita es constante que dicho de otra manera es de lo mismo que decir que la velocidad del centro de masa es igual a constante y que la aceleración del centro de masa es cero ¿estamos? una cuestión que también se ve de acá es que si la velocidad del centro de masa es constante la posición del centro de masa más allá de cuál es qué característica tiene ¿se va a mover a MRU? no muy bien sí está bien lo que dijiste sí va a ser un MRU y en particular si la velocidad del centro de masa es cero entonces la posición del centro de masa va a ser la inicial la que me determina inicialmente ¿estamos? fíjense que es el mismo concepto que estábamos viendo antes pero nada con dos objetos distintos distintos ahora no hay explosión no hay nada entonces fíjense que ahora lo vamos a hacer pero ahora para lo que nos pide porque lo que tiene este enunciado es que tal vez es medio confuso sobre lo que nos pide pero dice si el hombre es un hombre homogéneo hallar la ubicación del centro de masa del sistema entonces lo que tenemos que hacer es calcular la posición del centro de masa y recuerden que la posición del centro de masa por definición es esto donde MI y RI son la masa y la posición respectivamente de las partículas o de lo que sea que están considerando la fuerza de rozamiento anteriormente y la tabla no hay si hubiese es buena la pregunta ¿qué pasaría si hubiese? es que para que la tabla se deslice no tiene que haber para que una persona camine y no necesitas una fuerza de rozamiento estático sí obvio de nuevo es lo que estaba diciendo antes cuando te ponés muy piqui es un hombre homogéneo es un hombre homogéneo es un hombre homogéneo porque la homogeneidad como la pienso yo de ese dato es que la masa está distribuida de manera homogénea no es que tengas un cabezón y un cuerpo chiquito es algo homogéneo que hace que el centro de masa del hombre de donde esté la mitad de su altura aparte del chaval es unidimensional con lo cual estamos medio jugados pero bueno lo que digo es la pregunta es buena pero la fuerza de rozamiento en ese caso ¿qué sería? interna también así que no importa interna también o sea que no sé hasta qué punto cambiaría respecto al análisis del impulso lo que sí cambiaría es en el análisis de la dinámica ahí está si ustedes tuviesen que analizar la dinámica de la tabla en función del tiempo o el análisis del chabón caminando la tabla sí porque les va a afectar la aceleración porque les va a afectar la sumatoria de fuerzas pero a los fines prácticos de una foto inicial y una foto final me parece que no va a cambiar nada ok igual lo estoy pensando con ustedes si a alguien se le ocurre algo para decir por favor bueno dígalo siempre pero en particular acá bueno entonces nos pide que calculemos la posición del centro de masa del sistema nada es simplemente ahora sí trabajar un poquito con coordenadas ordenadas yo en el estado inicial lo que sé es que el chabón lo voy a poner yo porque me pintó en x igual 0 el largo de la tabla es l el chabón tiene una altura h la chabona y cada uno tiene más am grande y m chico respectivamente entonces fíjense que lo que hice acá no hice nada más que decir el rm grande porque este i que es lo puedo poner acá en rojo y que va a ser acá en este problema 1 o 2 o dicho de otra manera va a ser m grande y m chica ¿no? ¿se ve? va a ser la tabla y el hombre y la chabona y si se ve ok una pregunta nosotros cuando por ejemplo en este caso hice un nombre homogéneo o una barra homogénea nosotros tomamos como dato empírico de que cuando el objeto es homogéneo el centro de masa está en la mitad del cuerpo o sea la mitad de la longitud no hace falta demostrarlo lo tomamos como dato y si fuese ponerle que es una esfera o sea una esfera homogénea ¿dónde va a estar el centro de masa? bueno en el centro de esa esfera homogénea si fuese un cuadrado va a estar en el centro sí siempre va a estar en el centro por eso lo que intenta decir es eso la homogéneidad bueno ¿estamos? ¿alguna pregunta más? entonces bueno ¿alguna duda con esto? el centro de masa o el centro de masa no ¿dónde está el punto la posición del del bueno sí es el centro de masa del de la chabona está en h sobre 2 no tiene no tiene es unidimensional no tiene ancho para la tabla lo mismo pero en la dirección x es una tabla unidimensional entonces queda en el sobre 2 si te dijese es una tabla que no es homogénea y su densidad cambia como x al cuadrado bueno habría que calcular olvídense creo que nunca va a pasar eso si pasa va a estar lo suficientemente claro para que salga más o menos simple bien entonces ¿cuál es el centro de masa? de esta expresión es cuestión simplemente tengo una pregunta súper rápida nunca le he el enunciado completo y no tengo la mano ¿cómo era el enunciado genérico? o sea ¿esa M chiquitita es otra masa o es la M de la tabla? está bien en la figura se ve un hombre de masa M grande que tiene una altura H de pie en el extremo de un tablón homogéneo también de longitud L ¿estamos? o sea la longitud L y masa M chiquita apoyada sobre una superficie sin rozamiento claro hay otra masa ok sí 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 la M grande es la chabona y la M chica es la tabla no pero es una una M de otro objeto o es una o esa M representa la masa al tablón eso es lo que no entienden no no M es la masa al tablón no hay otro objeto ¿qué otro objeto hay? está el chabón la chabona y la tabla tienen M y M chica y una masa M apoyada sobre la superficie escuchá escuchá vamos a leerlo juntos según puede verse en la figura un hombre de masa M y altura H está de pie en un extremo de un tablón homogéneo de longitud L ahí falta una coma ah no no en un extremo un tablón homogéneo de longitud L y masa M apoyado sobre una superficie sin razonamiento ahí está como que tenés que leerlo yo entendí como que si le ponés la coma la cagamos por eso no va la coma es un tablón homogéneo de longitud L y masa M ah listo listo ya está ya está listo dale pero el problema no especifica que el chabone sería le chabone o sea no sabés usar el inclusivo como la persona que dijo el hombre claro ya es como que yo rebanco el lenguaje inclusivo pero ya que lo ya que lo incorporaron usémoslo bien o sea es la hombre el hombre o le hombre claro el problema es que bueno hombre termina con con esto entonces entiendo lo que quiere decir entonces en el caso del le chabone es homogéneo la persona sería una pregunta sería homogéneo se pueden poner doce tipo seguidas en una palabra en español no quiero no quiero polemizar algo que ya es polémico de por sí porque vivimos en una sociedad súper conservadora le digo no no sé cuáles son esas reglas para mí lo más hermoso del lenguaje es que cambie todo el tiempo entonces hay boludo diciendo insta con lo cual imaginan y yo lo banco pero digo no tiene sentido claro podemos ver ejercicio y ya dice Federico y lo banco no no yo diría que no sé si se puede usar homogéneo como que ahí es donde esta nueva regla flashea pero bueno nada a los fines prácticos la persona es homogénea y si bien como un compañero recién pregunté y le quería responder dice que el hombre acá dice que es hombre pero eso no bueno el hombre es homogéneo o sea lo dice no lo aclara el anunciado pero lo dice acá son estas cosas que algún día con Patricio nos vamos a cargar las guías al hombro y va a haber que reformularlas pero bueno nada se entiende eso corre por tu cuenta eso corre por tu cuenta bueno bueno lo hacemos los dos y decimos que lo hicimos los dos bueno no igual aunque no lo crean había y este bueno no puedo dar bueno avance bien bien la tabla el hombre me queda acá bueno el nada agarran la definición de posición del centro de masa y la calculan esta posición del centro de masa fíjense que lo que tiene son dos cosas que creo que ahora lo voy a decir pero bueno por un lado es la inicial es la situación inicial por eso puse estado inicial acá es cuando el chabón está parado y todavía no empezó a caminar en el extremo izquierdo de la de la barra y es esto ¿no? como que esta M grande ah bueno acá hay que tener un poquito de cuidado me acabo de dar cuenta sí no sé si alguien lo nota yo a la izquierda ahí estoy usando una M grande que es como la M está grande justo iba a decir eso que claro esto déjenme poner ojo es claro es en el problema te ponen M grande yo creo que lo ponen a propósito para que si estás acostumbrado a usar esta anotación no la puedas usar bueno creo que el que siguió la clase jornal con X jornal ¿se entiende lo que digo? hay que tener cuidado esta M grande esta M grande la estoy usando pero por definición porque no tengo más letras no tengo ganas de poner otra M si quieren pongan vamos a hacer esto voy a poner para que se diferencie M total y ahora la cagué porque medio que no se ve pero bueno si yo hice eso puse T abajo claro claro creo que es lo más inteligente me parece entonces pongamos M total bueno creo que con esa aclaración nadie se puede confundir entonces la M total va del lado izquierdo va del lado izquierdo que va a venir dado por las partículas que considero en mi sistema o los objetos entonces es M chiquita más M grande o M M grande más M chica que la paso dividiendo que es esto y fíjense que acá calcula el impulso de cada uno y es la masa grande por el centro de masa de la persona sola es decir el chabón solo y lo propio con la tabla después simplemente distribuye y les queda algo así algo que hay que notar fíjense que inicialmente cuál es o sea todo este sistema al principio está quieto no es que la tabla venía volando o venía deslizándose en el hielo nada la velocidad del centro de masa inicial es cero entonces lo que hablábamos un poquito con el compañero que habíamos dicho antes como la sumatoria de fuerzas del sistema era cero entonces la velocidad del centro de masa es igual a cero para todo tema ¿estamos? ¿alguna duda con esto? Sí, ¿podrías repetirlo por favor? Sí lo que digo es un poco la conservación del del impulso de todo el sistema como la sumatoria de fuerzas externas de todo el sistema me da miedo claro es el todo sistema entonces claro lo que pasa es que acá incorporamos algo nuevo antes lo que decíamos es que se conservaba el impulso pero además ahora sabemos que la velocidad del centro de masa tiene que ser constante pero además sabemos que inicialmente la velocidad del centro de masa es cero entonces es constante igual a cero para todo tiempo entonces escrito en forma si quiere dependiente del tiempo y ahí tómenlo un poquito con un poquito de cuidado esta esta dependencia temporal porque acá alguien diría bueno ¿dónde está la dependencia? no, no hay dependencia o sea es una constante de hecho es igual a una constante para todo tiempo eso nada más y la velocidad del centro de masa para todo tiempo es cero cero vector ¿estamos? bueno entonces ahora con esa información que acabamos de hallar del inciso A y B que están medio como entremezclados lo que podemos hacer es ¿qué distancia habrá recorrido el hombre respecto a la superficie cuando llega al otro extremo del tablón? y ahí tiene que ver un poquito con lo que hablábamos antes ¿de qué va a depender hasta dónde llega el chabón? ¿hasta dónde hasta dónde le permite caminar antes de chocarse con el extremo de la tabla? una pregunta que a lo mejor lo dijiste antes pero no te escuché ¿el sistema de referencia está respecto del suelo o respecto de la tabla? porque ahí va a variar si la distancia está muy bueno no, el sistema de referencia lo tengo clavado en la nieve clavado en el suelo en la tierra lo que pasa que inteligentemente es decir mucho lo puse inicialmente nada para que coordine con la tabla pero en el fondo si la tabla se mueve para la izquierda el sistema va a seguir ahí la tabla habrá retrocedido a una distancia de el centro de masa ¿entiendes? ¿por qué se movía la tabla? ¿cómo? ¿por qué se movía la tabla? bueno pensémoslo un poco ¿en qué está apoyada la tabla? la tabla está apoyada sobre hielo sobre un suelo sin rozamiento entonces ¿qué va a pasar? cuando yo camine lo que va a hacer es como se va a tener que conservar ya lo vimos lo puedo decir se va a conservar el impulso lineal en particular la conservación del impulso lineal de todo el sistema lo que hace entre otras cosas es que la velocidad del centro de masa sea constante y que sea cero perdón y que la posición del centro de masa sea la misma para todo tiempo entonces lo que va a pasar esto es que cuando yo quiero caminar para que se compensen esas variaciones y que el centro de masa se quede siempre en la misma posición que es esta si yo avanzo con mi cuerpo a la tabla no le va a quedar otra que ir para atrás ¿entiendes? es el mismo concepto que teníamos antes con las piedras pero ahora está de otra manera no sé si lo ve Florencia o sea acá hay un suelo acá hay un suelo que no se poniendo bueno ese suelo por eso ahí viene la pregunta de por qué no hay rozamiento porque si hubiese rozamiento ahí tengo que tenerlo en cuenta y se puede complicar aparece una fuerza externa ¿sabes qué te estaba preguntando antes? o sea yo pensé que había otra masa con una masa en el otro borde que eso no tenía rozamiento y yo decía ¿pero para qué me sirve que tenga rozamiento? ¿cómo? nada, nada confusiones mías ya se me aclaró todo listo es que nunca nunca me voy a intentar tener el enunciado por eso ya está está bien es que algo te recomiendo ¿vos por qué me decís que no tenés la guía ahí abierta al lado la guía o sea muy buena pregunta la guía parece parece como uno después de usar tanto una palabra se olvida pero las raíces de las palabras tienen una cuestión en la mayoría de los casos funcional es guía porque te guía además de que se podría llamar guía y cuestionario guía y consultas pero digo la guía te guía entonces la idea es que vos la tengas ahí obviamente igual te es una chicanita medio así graciosa por lo general esta guía a veces no es clara en este programa puntual es medio confuso pero sí algo que te recomiendo por eso yo empecé a usar esto que nadie me dijo nada pero que es que aparte lo copié de algún resuelto que vi pero es como es pegar directamente el pedazo de la guía acá porque siempre me pasaba eso como digo ¿por qué estoy haciendo esto? ¿qué me preguntaba? bueno para evitar eso uno de alguna manera al menos al principio lo muestra y después avanza pero bueno también esto es como de nuevo es una resolución que espero que entiendan en su gran parte pero pueden volver de nuevo sobre esto después por eso subimos los videos a YouTube a riesgo de exponer todas las cosas que estamos diciendo por unidad de tiempo pero bueno y si sucede ¿qué distancia habrá recorrido el hombre respecto a la superficie cuando llega al otro extremo del tablón? entonces como antes ¿qué tenemos que hacer? como sabemos que se conserva ahora sabemos varias cosas sabemos que se conserva el impulso total del sistema sabemos que la velocidad del centro de masa es cero para todo tiempo y además sabemos que la posición del centro de masa tiene que ser esta siempre porque es constante tiene que ser siempre porque la velocidad del centro de masa es cero entonces lo que vamos a hacer es conectar dos situaciones ¿no? que para mí van a ser estas perdón que te interrumpa pero o sea dice respecto a la superficie del piso del tablón respecto al piso no se mueve ahora te lo muestro para mí o sea esto es medio el museo de pendientes para mí es eso para mí es el chabón inicialmente está en el extremo izquierdo con la tabla ahí después se mueve hacia la derecha y en algún momento llega al borde de la derecha ahora bien con el mismo sistema de referencia espero que quede claro eso fijo el centro de masa sigue ahí clavado porque no puede cambiar y el chabón avanzó una distancia D y una distancia D respecto de mi sistema de referencia no respecto de la tabla después lo puedo decir eso de hecho respecto de la tabla ¿qué distancia avancé? Bueno en realidad perdón ¿no? pero vos habías puesto el sistema de referencia puesto en el piso o sea en la nieve por ejemplo como decimos en un pedazo de hielo bueno sí respecto de la nieve en ese caso el tipito la persona no avanza nada o sea la tabla se va para atrás la persona cambia la persona camina por arriba la tabla se desliza con respecto al piso y la persona siempre está en el mismo lugar perdón no, no, claro pero eso es lo que discutíamos antes ¿no? eso va a haber un caso donde pase eso que el chabón dé un paso y la tabla se movió toda para atrás va a haber un caso donde va a haber casos donde esa tabla tal vez está masiva que a los fines prácticos no puedo desplazarla simplemente me muevo y para mantener el centro de masa fijo lo que va a pasar es que simplemente yo camino normalmente o sea toda la masa está contenida en la tabla toda la dinámica de la masa que está para conservar esto como una constante es debido a la masa no, eso que decís vos te estás parando en una situación muy particular que es ahora lo vamos a ver vos te estás parando en el caso porque está muy bien igual tu intuición tu intuición lo que te está diciendo es hay algo entre las masas lo que pasa es que tu mente decidió clavarse en una situación particular que es creo que cuando la masa de la tabla es casi nada entonces yo me estoy llevando todo el centro de masa conmigo pasea que el centro de masa no se mueve yo soy el encargado de eso pero bueno veámoslo ahora y algo que le quería preguntar al compañero anterior para que termine identificar si bien respecto al sistema de referencia que estoy usando el hombre si, porque es un hombre el chabón la chabona se emplazó a una distancia de chiquita ¿cuánto en el sistema de referencia de la tabla avance? avance L ¿no? porque me moví toda la tabla claro igual lo que yo lo que yo tenía problemas y lo que estaba mal interpretando era que me confundí el centro de masa con la persona o sea la persona el centro de masa no se mueve pero la persona sí entonces no es lo mismo no tiene nada que ver uno con la otra no, claro igual lo que acabo de decir no, no, no el chabón avanza a distancia D no, el chabón avanza a una distancia D olvide lo que acabo de decir el chabón avanza a una distancia D que es la distancia que es compatible con que el centro de masa esté ahí clavado porque es algo que hallamos a través de la conservación del impulso lineal de todo el sistema debido a que no había fuerzas extra vamos ¿se ve? me parece antiintuitivo decir que no importa donde esté el hombre siempre va a ser el mismo centro de masa o sea no importa si está en el extremo o en la mitad claro pero eso pero eso lo acabamos de mostrar anteriormente lo que hicimos es vimos o sea vimos dos cosas vimos que las fuerzas o sea imagínate que ahí inicialmente analizamos el sistema vimos que no había fuerzas externas a nuestro sistema me está avisando que tengo mala conexión avísame si se deja de escuchar de hecho como no escucho ahí me están diciendo en los comentarios que el movimiento de la tarde lo compensa bueno capaz ahí tiene no no pero está buena tu pregunta porque esa anti antiintuición tiene como el core de este problema y por eso lo estamos haciendo o sea lo que tenés que pensar es que vos lo que estás haciendo en este caso en vez de haber una explosión en el medio en el medio hay una dinámica y esa dinámica bueno tendrá sus particularidades debido al chabón y qué sé yo obviamente uno a esta altura puede tal vez hacer un MRV de cómo acelera el chabón o cómo se mueve independientemente de eso todo va a ser a través de interacciones internas que no me quiero meter en el dash por eso no se dan ni se evalúan lo que sí pasa es que voy a tener dos situaciones puntuales una que es el chabón inicialmente en la tabla y otra en este otro extremo el punto es que como la sumatoria de fuerzas es cero entonces el impulso de todo se tiene que conservar entre la situación inicial y final y en particular puede ir un paso más que es ver que inicialmente como estaba cero el chabón tanto el chabón como la tabla estaban quietas el impulso la velocidad del centro de masa inicialmente es cero entonces como tiene que ser constante va a ser cero en la situación final y más aún como es cero la velocidad del centro de masa la posición del centro de masa tiene que ser constante a lo largo del tiempo y como tenemos la información de cuál es la posición del centro de masa inicialmente cuando la conectemos con la final simplemente lo que vamos a tener que pedir si hay cambios como por ejemplo la posición del chabón respecto al sistema de referencia es que respeten que el sistema que la posición del centro de masa se quede constante se ve dije muchas cosas tal vez medio rápido vi un par de encuestas el otro día diciendo che Nahuel explica bien pero habla muy rápido es algo que trato de cambiar pero me cuesta pero bueno estamos entonces es de nuevo lo mismo de antes Florencia es conectar dos situaciones como que lo que te suena intuitivo es el hecho de que pareciera que no estoy en ningún momento diciendo que se tiene que mantener constante la posición del centro de masa bueno sí es lo que hice antes es lo que hice entre el inciso A y el B calculé la posición del centro más inicialmente y además sé que es constante entonces ahora en función de lo que me pregunta yo puedo usar esa información pidiendo la constancia de eso entonces lo bueno de esto es que el chabón en función del cociente de masas entre ellos y de cuánto me mueve en verdad el cociente de masas entre ellos lo que puedo ver es cuánto me voy a poder mover hacia la derecha sin que me coma toda la tabla un compañero hace un rato había dicho yo me imagino doy un paso y moví toda la tabla para atrás bueno ese es el caso puntual en el cual la masa de la tabla es muy chica respecto al chabón entonces el chabón ni bien da un paso ya terminó ¿para qué? para que el chabón se quede en el lugar y toda la tabla se mueva hacia la izquierda en ese caso y mantener el centro de masa en esa posición que es lo que calculé exactamente acá vamos si no queda claro charlémoslo ahora pero déjenme avanzar así tal vez resolviéndolo se puede percibir un poquito más entonces ¿qué distancia hay una pregunta sobre el diagrama del estado final? sí, disculpa dale el x0 ahí que marcaste vos estás marcando tipo el extremo izquierdo de la tabla y el xl el extremo derecho de la tabla o estás marcando dos puntos fijos respecto del eje x que definiste sobre la nieve o lo que sea no, no eso quedó está bien tu pregunta no, eso quedó sí, lo que pasa es a ver no quedó de antes me parece ¿no? no, porque me entiendo si es que tipo los ejes se están moviendo con la tabla o no, no es que no se están moviendo es eso por eso a ver si decime si era eso lo que te generaba duda pero a ver si era eso era el x0 el x0 lo tuve que mover para las fallitas pero es el x0 es bueno, si querés es esto está ahí claro, sí el sistema de referencia está fijo claro, sí y el centro de masa también está en l sobre 2 y h sobre 2 multiplicado por las masas y divididos qué sé yo porque fíjense que esto no está en el medio otra de las cosas que puede prestar a la confusión es que está en el medio no, no está en el medio depende fuertemente del ratio entre masas del cociente porque fíjense que acá tenés la m en x tengo la m chiquita dividido la m grande más la m chiquita y en i tengo lo otro tengo la inversa la m grande sobre la m grande la m chica todo multiplicado por l sobre 2 y h sobre 2 que esto quede en una sola posición que quede acá que quede allá dependerá fuertemente del cociente de masas inicial porque eso es un dato el problema desde el inicio y ahora yo al final del problema voy a tratar de ver situaciones extremas donde la masa de una es mucho más grande que la otra son del mismo orden o algo que debería ser a ver a ver si estamos bien encaminados imaginemos por un segundo que la masa de las dos cosas son iguales vamos la pregunta es qué distancia va a caminar el chabón hasta que llega al extremo derecho de qué tiene que ser ¿L? no la misma que se desplazó la tabla ¿no? ¿cómo? va a ser todo o sea la regla va a estar la tabla va a estar toda del otro lado toda del X0 para la izquierda porque cada pasito que dio la tabla se movió lo mismo digamos no 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 sé por qué yo diría L sobre 2 ¿no? o sea va a llegar hasta la mitad no es proporcional tipo un paso y la misma unidad pero de la tabla hacia la izquierda exacto entonces cuando llegue al extremo voy a tener haber tenido que comerme la mitad de la tabla porque fui en verdad fui como avanzando de dos pasos claro no sé si lo ven bueno depende de los pasos que hagas ¿no? ¿cómo? no, no importa depende de los pasos que hagas no, 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 no importa porque pensémoslos normalizados a lo largo de la tabla es decir tengo que hacer N sobre L pasos o mejor dicho con cada paso avanzo L chiquita sobre L el largo de la cosa lo que voy a tener que avanzar es la mitad de eso para llegar al extremo porque en cada paso que avanzo hay como un corrimiento de la tabla igual esto puede prestar mucha confusión e incluso puede estar pedagógicamente mal lo que estoy diciendo porque estoy como confundiendo hagamos la cuenta y veamos los límites es la magia de las matemáticas el lenguaje de la física a veces no hace falta pensar muy pocas veces no hace falta pensar y simplemente hagamos la cuenta entonces ¿qué es lo que puedo hacer yo ahora en esta situación final? esta es una situación final todos estamos de acuerdo la altura del chabón sigue siendo la misma el chabón avanzó una distancia D a priori que desconozco es una distancia D que avanzó hasta el extremo de la derecha y nada y la tabla algo que podría acá escribir es el centro de masa de la tabla ¿cuánto se movió para la izquierda? nada no, cómo no los no sé están en la mitad o sea lo opuesto que es la misma cantidad que se movió el centro de masa del chaboncito hacia la derecha o eso depende de las masas no, no, no está casi bien lo que dijiste o sea fíjate que se va a mover en función de o sea inicialmente a ver pensémoslo a ver si puedo ayudar no, lo que pasa el rojo ya lo usé ¡ay, Dios! inicialmente ah, porque no estaba usando inicialmente está acá entonces fíjense que el r de m chiquita es eh l sobre 2 ¿no? en x ahora bien lo que va a moverse hacia la derecha el r esto es situación inicial situación final de m chiquita ¿qué va a hacer? voy a agarrar esto y restarle ¿qué? o mejor dicho claro claro no es esto es como que se va a mover hacia la izquierda la tabla ¿no? entonces va a tener que ser menor que l sobre 2 ¿lo ven? que menos la aceleración un medio de la aceleración por tal cuadrado ¿qué aceleración? no, no hay ninguna no estoy usando una fórmula de MRU no, bueno puede ser que haya algo de eso que decís lo que pasa es que como todo esto es constante o ni siquiera sé cuál es la velocidad pero es esto ¿no? es la distancia es el largo menos la distancia que estaba antes es lo que se movió es lo que se movió igual o sea me parece que capaz la clave está en lo no sé si lo dijo Florencia al final no sé quién fue lo de usar la fórmula de MRU VX de T o sea se mueva menos V de T y tenés la posición inicial que es L sobre 2 y lo que pasa es que yo no tengo ninguna V V acá ¿no? por eso la velocidad la velocidad es la que se mueve la tabla no sé cómo podría calcularla claro, por eso ¿estamos? o sea fíjense que es esto menos hay que restarle la mitad de la tabla o sea es lo que se me mueve el punto medio de la tabla hacia la izquierda creo que acá ahí se ve un poco mejor con estos dibujos que hice ¿no? no, pero no terminé de entender o sea lo que no entendés es por qué es D menos L sobre 2 o no entendés por qué se mueve la tabla no, no, no D menos L sobre 2 ok, veámoslo acá ¿me creíste me creíste que en el estado inicial la tabla estaba el centro de masa de la tabla en D sobre 2 en L sobre 2? ¿sí o no? sí, sí sí, perfecto entonces ahora vos sabés que el chabón se movió para adelante una distancia D que es esta que está marcada acá y yo lo que necesito es identificar este puntito rosa acá ese puntito rosa si yo te doy el largo D y sé cuánto vale cuánto mide la mitad que es L sobre 2 cuánto va a ser fíjate que es agarrar todo esto y le tengo que restar esto ¿no? L sobre 2 entonces D menos L sobre 2 no sé si estoy diciendo no me parece evidente pero lo pienso un poco más ahora dije es evidente perdón no quise no quise como no 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 creo que creo que no dijiste eso pero nada me cuesta un poco lo pienso yo y listo pude haber dicho es evidente es evidente por eso antes que nada pienso no 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 creo que sea no hay problema quiero saber si puedo transmitir al menos un poquito más yo como lo pienso es así o sea si yo me convencí de que la tabla se me va a mover hacia la izquierda eso quiere decir que este punto que estaba en L sobre 2 inicialmente se va a mover hacia la derecha hacia la izquierda pero ahí vos estás diciendo ¿cómo? perdón vos estás diciendo que o sea si el chabón se movió una distancia de hacia la derecha la tabla o el centro de masa de la tabla claro porque el centro de masa del chabón lo tomamos puntual claro el centro en X el centro del chabón en X es D en X es puntual claro entonces yo te digo si el centro de masa del chabón en X en D se desplazó bueno en X se desplaza una distancia D para equivaler o sea para que se mantenga la conservación del centro de masa del sistema total entonces el centro de masa de la tabla en X también se tendría que haber movido una distancia D por el sentido opuesto exactamente y como la quiero expresar en función del centro de masa de la barra tengo que tener cuidado que no es D es D menos L sobre 2 porque le tengo que sacar todo este pedazo claro porque el centro de masa de la barra no es puntual exactamente no 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 el centro de masa de la barra es puntual pero lo que ah perdón si la posición en cosas exacto la posición se te mueve lo que tiene acá es que claro como lo tenés que pensar que justo se da que el chabón su unidimensionalidad está en I entonces no te preocupa tanto en el chabón porque se te mueve con él pero acá en la misma dirección que está el centro de masa está el largo de la barra entonces por eso pude confundir claro genial gracias ¿de es lo que caminó el tipo? ¿cómo? ¿de es lo que caminó la persona? ¿de es lo que caminó el chabón en el sistema de referencia fijo a la nieve? ok la pregunta que tengo para el que habló o para la anterior persona es ¿cuál es el R del chabón final? en X ya vimos que es esto ah ya lo estoy anotando ah no es otro en X ¿cuánto es? de lo que se desplace muy bien de en X hay en I sí es lo de antes ¿no? en I es siempre la misma es H sobre 2 siempre ah estamos hablando del centro de masa estoy hablando del centro de masa del chabón sí ok entonces fíjense que lo hice sin querer pero me salió bastante bien en rosita está la barra en verde está el chabón y el rojo clavado ahí que no se mueve es el total del sistema los centros de masa van a cambiar como cambian los impulsos de cada uno individualmente pero el total se tiene que conservar de tal manera que el centro de masa esté ahí clavado y no se mueva ¿se entiende? sí igual a mí no me quedó muy claro por qué el centro de masa de la barra está en D- L sobre 2 o sea geométricamente como que no me cierra pero no importa porque si no se hace larguísima la explicación no no pero veámoslo porque créame que lo digas vos quiere decir que tenés varios compañeros que también están en esa y lo explico una vez más tampoco estoy cambiando mucho la estrategia pero bueno lo que yo como lo pienso es inicialmente el puntito está acá está en L sobre 2 el rosa cuando el chabón empieza a caminar como se tiene que conservar la posición del centro de masa ahí clavada en L sobre 2 como el de él se está moviendo hacia la izquierda en X el centro de masa del hombre se está moviendo hacia la derecha en la dirección X al centro de masa de este para compensar esa conservación no le va a quedar otra que moverse hacia la izquierda vamos obviamente va a haber ahí un cociente entre masas qué sé yo pero conceptualmente intuitivamente lo que veo es eso ¿cuánto se me va a mover a la situación final en la que el chabón quedó a distancia D bueno la posición va a quedar en D que es todo esto es todo lo que avanzó el chabón menos L sobre 2 porque le tengo que restar eso tengo que restar el L sobre 2 es D menos L sobre 2 que es esta distancia chiquita es esta que está acá a ver si la puedo poner con no, no sí, ahí entendí ¿lo viste? sí, sí ahí lo vi perfecto sí, está perfecto está perfecto claro porque en D el tipito ya recorrió la totalidad de la barra exactamente entonces esto exactamente exacto genial ahí me quedó grato D menos L sobre 2 en distancia es eso por eso esa es la posición respecto de mi X igual 0 del centro de masa de la tabla es D menos L sobre 2 tengo que agarrar todo D y restarle la mitad de la tabla porque la mitad de la tabla no si no los dos tendrían el centro de la masa en D está mal porque es como concentrar toda la masa de la tabla en D o en L o en el largo en el extremo derecho de la tabla que no es el caso la tabla sigue siendo homogénea en la situación inicial y final ¿estamos? bueno, estos dibujos espero no perder esto porque si no me daría mucha vagancia volver a tener que ponerlo lo voy a dejar porque creo que puede ayudar a identificar cada uno una vez que hicimos esta discusión agradezco mucho las preguntas porque me permitieron que ahora esta parte sea mucho más fácil porque entonces nada escribámoslo de hecho yo lo tengo escrito ahí lo voy a dejar de nuevo pero yo lo había escrito o sea fíjense que escribiendo la situación final del centro de masa del chabón es D en X más H sobre 2 en Y que es lo que habíamos puesto acá y la de la tabla es D menos L sobre 2 en X en Y ¿por qué no cambió? porque en Y sigue siendo lo mismo que sigue siendo 0 igual que la del chabón seguiría siendo H sobre 2 eso no cambia entonces fíjense que tenemos dos situaciones ahora de nuevo las podrían construir de nuevo pero yo acá lo había puesto el inciso B ya la tenían acá tenemos entonces esta es la posición del centro de masa inicial que la tenían del inciso B o la pueden calcular ahora podrían empezar este podría ser el principio del ejercicio pasa que los incisos anteriores poco confusos pero eran para guiarlos en qué se conserva qué no se conserva bla 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 bien acá lo que tienen que hacer es escribir la posición del centro de masa en la situación final que es 1 sobre M grande más M chica y ahora M lo tienen que multiplicar por el R M grande final que es esto antes acuérdense que era simplemente por H sobre 2 con componente en Y ahora tiene una componente en X y en X también del otro cambió antes era L sobre 2 y ahora es D menos L sobre 2 entonces fíjense que la posición del centro de masa la expresión es distinta que la original pero ahora lo que tenemos que pedir que es hay que pedir que esto sea una constante porque tiene que ser la misma al final del día que se conserva porque está clavada entonces fíjense que lo tengo que pedir o sea lo estoy pidiendo lo estoy imponiendo por decirlo de alguna manera estoy imponiendo que la posición del centro de masa sea la inicial entonces al hacer eso ¿qué tengo que hacer? entre estas dos cosas igualarlas muy bien entonces lo pongo acá para que les quede también uff va acá lo que estoy diciendo es que tienen que hacer no pero no quiero R Y centro de masa tiene que ser igual a R F centro de masa ¿estamos? esto inicia al final listo entonces haciendo eso obtienen esto fíjense que después tienen que hacer algunos algunos pases ¿en I qué va a pasar? ¿qué va a pasar cuando igual es la componente I? medio que se ve igual nadie lo ve se tacha o sea se cancela te queda H sobre 2 igual a H sobre 2 o 1 igual a 1 en verdad te queda 1 igual a 1 te va a quedar trivial claro pero eso ya la hemos puesto también como arriba dijiste se puede pensar como que hay un vínculo que el Y hace siempre está muy bien lo que dijiste exacto también este programa lo podría haber pensado solo en la componente X porque es donde hay variaciones de alguna cosa que el chabón se mueva o que la barra vaya para atrás la table entonces en I como que no me aporta nada de X voy a sacar que la condición que tengo que cumplir para que estas dos cosas sean iguales es que D T tenga esta forma que fíjense que acá aparece expresamente la dependencia con el cociente de masas de hecho le va a quedar M chiquita sobre M grande más M chica lo pueden escribir así porque eso me permite ahora a mí tomar distintos límites y recuperamos de alguna manera un poco lo que veníamos discutiendo entre todos que es pero chiquito a veces flashea un toque sin no sé por qué pero bueno maldita sea ahí está bien ¿qué pasa cuando M grande dale ¿cuál es la M grande y cuál es la chiquita ahí? no dale a Flora ¿en serio? ¿cómo cuál es la grande y cuál es la chica? pero es que son idénticas ¿cuál es la chica? mi notación perdón 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 igual tomalo como un gesto de confianza no M grande sí no me reté no no era una era un reto si me decías M grande la de la masa la del chabón no ya está si tengo esa no no puede ser hace dos horas no a ver sí tendría que haber usado M1 y M2 perdón esta es M grande no sé cómo ponerla a ver puedo borrarlo lo que pasa es que esto ya me ha traído todo la voy a cagar para decirlo mal y pronto yo al principio del problema dije que no usaría M y M no no es que M1 y M2 igual podés usar colores podés ponerte un ahí no me digas ahí no me digan que que no sé no un poco un poco de onda fíjate cuando M grande es igual a M chica ¿qué pasa? se ve literalmente te queda lo que habíamos charlado con algún compañero antes ¿no? cuando esto es igual te queda 1 más 1 2 te queda que el centro de más el centro de más de todo el sistema está clavado pero lo que se mueve la barra es L sobre 2 o sea te queda en el medio te queda acá el punto rosa o sea por cada paso que dio alguien lo había captado pero por cada paso que doy es como que estoy avanzando el doble de lo que avanzaría si estuviese como clavado al suelo ¿se entiende? bien otro 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 límite claro eso es como como esas cosas que a veces aparecen que tipo la escalera mecánica pero pensarlo como si fuera en el piso ¿o no? sí ojo con la escalera antes también le preguntó alguien algo a Daniel con la escalera mecánica hay que tener un poquito de cuidado porque ahí hay fuerzas externas seguro para todo para el análisis de impulso lineal no sé vos qué estabas pensando claro si hay que tener cuidado porque podrían hacer trivia y por cierto alguien había dicho también me quedé pensando sobre la pregunta del trabajo de la fuerza de rozamiento a mi me parece que el trabajo de la fuerza de rozamiento sí el del camión y la no sé si es cero es cero si estás parado en el chabón que ve la caja fija pero el que ve el movimiento claro y eso eso es lo que dije yo si hay movimiento no es cero porque si hay movimiento lo que va a pasar es que el trabajo porque al final del día la energía mecánica de todo el sistema creo que se tiene que conservar creo que sí entonces lo que va a pasar es que el trabajo de la fuerza de rozamiento estática esa va a ser igual al trabajo de la fuerza de la ficticia me parece me parece que hay algo de eso de nuevo charlémoslo después venía mi cosa y lo charlamos ah vos decís que claro por más de que haya un movimiento recreativo creo que hay algo pero bueno al final del día lo más fácil es analizarlo parado en el tren o en la cosa y listo ahí no hay nada moviéndose yo veo todo el tiempo la caja ahí quieta que me importa pero bueno es lo que le decía Daniel de que si depende del sistema de referencia no había energía creo que el enunciado decía que estaba acelerado el tren entonces ahí tenés un sistema no inercial claro entonces no es como que no se está moviendo y no hay fuerzas lo que seguro pasa es que si la caja se empieza a deslizar respecto del tren ahí va a hacer trabajo seguro el rozamiento dinámico eso es seguro en cualquier sistema porque lo que voy a hacer claro no pero decía específicamente que no se deslizaba claro bueno que es el caso más fácil bueno volviendo a este que pasa cuando la masa chiquita es mucho más grande que la masa grande fíjense que lo que podemos hacer es volver a la situación inicial y les queda M chiquita sobre M chiquita más M grande la M grande la pueden despreciar y les queda L esa es la situación que alguno de ustedes también había intuido de che yo me voy a quedar quieto voy a hacer un paso y voy a estar ahí quieto no perdón es la situación es la situación con un bloque masivo que te moves todo el tablón ahora entré en un colapso no claro porque esta es la situación no esta no es lo que decía compañero esta es la situación claro es caminar en la tierra ¿no? ahí está esto es como no al revés M chiquita ¿cuál es M chiquita y cuál es más grande? no M grande es la persona M chiquita es la tabla M grande es la persona y M chiquita es la tabla entonces cuando M chiquita es mucho más grande que M grande es el caso de la tierra es como que la barra es la tierra sí, sí perfecto estoy de acuerdo me confundí con la con la anotación de M chiquita y M grande pensé que era de la izquierda y era de la grande bueno pónganmelo en la encuesta che chabón tenés que usar tenés que usar subíndices pero bueno y nos queda la última que es medio por descarte la que queda ahora sí la persona pesa un montón el chabón es hiper masivo y estoy parado sobre una tabla que pesa un gramo como prácticamente no me puedo mover doy un paso que no llega a ser un paso y ya se fue ya moví toda la tabla hacia atrás ¿entiendes? entonces si pesa lo mismo avanzo L sobre 2 si la tabla es muy masiva avanzo como si fuese la tierra hasta D D igual a L y si es muy masivo soy yo respecto a eso que estoy parado no puedo ni moverme que ya recorrí todo que es lo que decía esto sí es lo que decía un compañero de ustedes que lo había intuido bien pero una situación muy particular que es cuando yo soy muy masivo respecto a la tabla en la cual estoy parado si les parece hace dos horas que estoy hablando estoy un poco cansado pero digo si quieren podemos terminar si hay alguna pregunta más la grabamos pero si no terminamos y pasemos a consultas tranqui para viernes pre cuarentena again pero bueno si los escucho ¿por qué el centro de masa no cambia de posición? bueno Nicolás el centro de masa no cambia de posición si eso respecto a la cuarentena pensá que el centro de masa no va a cambiar porque habíamos analizado que no había fuerzas externas al sistema que consideramos luego entonces el impulso total se tiene que conservar o dicho de otra manera pensándolo como la velocidad del centro de masa la velocidad del centro de masa se tiene que conservar y además como se tiene que conservar la velocidad de masa de la velocidad del centro de masa tiene que ser constante podemos calcularla inicialmente inicialmente está todo quieto o sea que la velocidad del centro de masa es cero inicialmente entonces va a ser cero siempre y que la velocidad del centro de masa sea cero implica que la posición del centro de masa primero va a ser constante pero además va a ser fija y dada por las condiciones iniciales como estaba inicialmente va a quedar ahí siempre perdón Nahue que te te pincho el globo sí, sí, sí pero no tenías duda la persona claro no era una consulta perdón sí, abren el micrófono es más fácil perdón por decir por cuarta vez lo mismo está respondiendo una cosa que tampoco tenía que ver que no era esta pregunta listo, listo, listo igual bien que me dejaron hablar para no interrumpir al docente bueno corto la grabación si les parece y nada vamos a consultas que no interrumpir al docente así y Gracias.